Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Si deberías tener mis 3 sangres todavía Vamos a empezar con Eh... Un poquito de bosses El boss que a mi más me interesaría es el de El Lord Zid Que es el que me daría... Tengo 21 estigias 45 sangres, con lo cual yo solo puedo pagar un Lord Zid Pero tengo que pagar un montón de otros tipos Tengo 10 Yo tengo 10 sangres Yo tengo otras 10 Qué poquito, ¿no? Es que es el que menos sale Pues farmearemos arlequines Mira, puedo romper estos 3 o 4 Con que rompa estos 3 me da para hacerme otro arlequín Me fabrico otro arlequín a ver si suena la flauta También necesito hacer Bar Sands Para que me salga el anillo Vale, esos tengo Yo ya estoy en el boss cuando queremos Y aquí están mis sangres para que vaya Vale, yo tengo para abrir 2 Lord Zid Yo te pongo 10 Y creo que puedo hacerme el tercer arlequín ¿Estás en el Lord Zid para coger los materiales? Sí, estoy en el Lord Zid Vamos allá Vale, voy a limpiar de brújulas y cojo todos los materiales ya directamente Aunque yo creo que aquí me faltan Creo que tengo que tener más Unos otros personajes ¿Vais a los bosses? Vamos a los bosses Vamos a bosear un poquito Vamos a ver si cae este anillo bien Que me lo dará Barshan Este amulito bien Que me lo dará este tío Este guante bien Que lo suelta la bestia de hielo Si no me equivoco Y la ESU no sé quién la suelta La ESU cae en... Creo que en... ¿Cómo se llama el de las...? ¿Gregorio? Gregorio, pues vale Por Gregorio Creo, eh Tengo un montón Menos Anderid y Uriel Que total No dan nada especial Pues yo al revés De esos tengo bastante No, tengo un montón de materiales Pero que como no dan nada especial No hay por qué hacerlos ¿Qué nos falta? Nos falta alguien, no Pues... Suerte con el amuleto La ESU en eco de Barshan O bestia de hielo De acuerdo Tengo para los dos ¿Leberás otros PJs para que me ayudes? Ya no voy a levear más PJs Igual algún día ayudo a alguien Pero yo ya no voy a levear más PJs Ya he terminado Yo mañana si queréis Seguramente alguien puede ayudarme A mí le da PJs, no me molesta Vale, vamos a vaciar en un segundito Bueno, luego cuando vuelvas Te tiro a la sangre Ok Y Stigia si quieres también Este, de momento tengo 21 La piedra Stigia ¿Dónde se farmea más rápido? La piedra Stigia se farmea muy rápido Haciendo agujas de tier 5 para adelante Cuanto armar mejor en la caja de materiales Básicamente se acaban de cargar el pit Sí, no hay ningún motivo al mismo Para hacer el foso Pobre tico A mí aquí siempre me sale el otro amuleto Ah, ahorita me lo tengo Me ha caído antes Me ha salido 3 de esos Nigro, ¿tienes únicos de tu vida para el nivel 35? Para el nivel 35 creo que solo están los míticos Los únicos que yo tengo Que tenía Que de hecho los he quemado todos Era nivel 80 No tengo míticos de nivel bajito Hoy he hecho un vídeo Lo he grabado hace un rato De cómo sacar Creo que he sacado como 15 o 20 piedras Stigias en una hora Que es básicamente haciendo aguja 7, 8 Estoy El pit solo sigue para ver que la tiene más grande Yo pensaba que para eso era lo de La semanal Claro Gauntlet El gauntlet Lo tuvieron que desactivar Cuando tenéis bien de daño También, ¿no? Ahora ya pagarás No genero muchas bichas de estas Tampoco damos tiempo para poder generar Aparte de como pasiva La hoja de hielo La tienes como activa O sea, como habilidad pulsable ¿Cómo? La hoja de hielo Aparte de la pasiva Sí, la llevo Sí, la llevo tocasteada Vale Te refieres a eso, ¿no? Sí, sí, sí En vez de la armadura de fuego La armadura de fuego La han roto esta temporada, ¿no? No, está igual que estaba Solo que el CD es Empieza de cero Por eso Sigue rota No está rota, como tal Vale, de hecho Ya tengo No, solo tengo uno maxeado Me quedan 10 sangres Con lo cual, si no tengo 17 No puedo abrir más Yo tengo 10 más para darle No llegamos Los demás no tienen ninguna ya No lo sé Yo ya le he dado mis 10 Uy Bueno, casi Casi me salió O sea, él tiene sangre Sí, nos vamos al siguiente Tiene sangre Yo tengo 129 Pues luego, si quieres Si tenemos un huequecillo Te metes Tiene 7 Mira, ahí están Aquí están Pues voy De las 10 de alto Y las 7 aquí Estamos justos ¿Me explica cómo funciona exactamente Esa build, porfa? Porque Yo no hago tanto daño Esta build Es relativamente sencilla En el amuleto llevo Que cuando Las evocaciones golpean Me bajan 0,4 segundos Los golpes Me bajan 0,4 segundos Los CDs Justo clavado Entonces, lo que sucede Es que cuando yo golpeo Con el orbe de hielo Fabrico evocaciones Que me los fabrica esto Al golpear Y esas evocaciones Que son las lanzas Al golpear con crítico Hacen detonaciones de daño Que lo hacen con este rasgo Cuando aquí salta Golpe de suerte Al golpear Genera más orbes Que generan más evocaciones Y se retroalimenta Y está todo el rato golpeando Yo solo tengo que pulsar este botón Y él solo Las va generando O este botón O este botón Y él solo las va generando Y ahí se retroalimenta Todo el rato A grosso modo Esa es la idea básica A partir de ahí ¿Cómo se hace para que funcione? Pues hay muchas cosas Interactuando en paralelo Por ejemplo Si no llego a X cantidad de golpe de suerte No se activa Si no llego a X cantidad de CD No se activa Si no llego a X velocidad de ataque No se activa Si no llego a X niveles De la pasiva Que me da regeneración de mana No tengo mana para hacerlo Y no se activa Hay muchas cosas Interactuando en paralelo Que si no llegas a los mínimos No funciona El collares es una mierda Eso parece Que no sale En tres A mí me ha caído cero A mí también ¿Qué hacemos ahora? ¿Grigores? Si queréis collares Tengo cuatro Guardaos aquí Sí, vamos por ejemplo A la bestia de hielo O a Barçal O a Grigore Yo estoy yendo a Barçal Venga, vamos a Barçal Este hay hielo con final De todas formas Mikare Mira Notas El autocasteo ¿Qué pasa con el amuleto? ¿Cómo funciona? ¿Y en base a qué? Las cantidades que tiene que llegar ¿Por qué tienen que llegar? ¿En qué ha consistido el nerfeo? ¿Qué pasa con el arlequín? ¿De dónde viene el daño de la build? ¿Por qué llevas el arco cargado? ¿Cómo haces para tener maná Y que no pierdas maná? ¿Cómo funciona para single target? ¿Cuándo tiran los orbes helados Y cuándo no? ¿Qué encantamientos lleva y por qué? ¿Qué guantes utiliza en base a cómo funciona? Si llevas el anillo de tal rasado Llevas el otro Los breakpoints de velocidad de ataque ¿La velocidad de ataque afecta cuando llevas qué? ¿Cómo funciona si te quieres poner el tibau? Las gemas Los míticos El crítico El evadir Lleva un montón de información en el pastebin Que es la idea, vamos ¿Cuál es el hábil más fácil de montar Y que sirva para todo, Nicro? En mi modesta opinión El druida de Alud con tormenta Vale, para todo Es un monstruo Y es muy fácil de funcionar Ahora Clic en la madriguera Esto Que tienen que mejorar el El clicar Si, tienes que estar pegado en un ángulo exacto A la izquierda, sí Aquí estamos buscando el anillo bien A ser posible con el CD ascendido Y así son pasados Lo conseguí cuatro veces Lo regalé tres ¿Con el CD ascendido? Sí Joder Pues me han salido dos y nada Ni si no ascendido Ni si no Con el día te puedes hacer la overlilith Con el día destruye esa overlilith ¿Recomiendas llevas el tibau? Recomiendo llevo el tibau No El tibau te da mucho más daño Pero mucho menos tanqueo Personalmente no Vamos a ver Esto es el truidad contra overlilith Esto es una de las guías que os he preparado Es la build que de hecho le estoy recomendando Ahí lo voy a aturdir Y ya está Y lo único que hay que hacer es darle tres vueltas Sí puede, sí Es un monstruo Ahora que el pícaro no se queda corto El asesor que llevas El asesor que llevas con prueba de cripto O sea que crítico llevas 35 De los golpe crítico Y del daño 70 creo Tengo unas de 71 y 36 Si las quieres Vale Y velocidad de movimiento 16 Tampoco ya Que monstruo eh Este es el rogué Así que si puede ¿Estás ya en otro sitio? Eh No Dentro del tío este estamos De balsan eh De balsan Ahí soy gilipollas No me lo hacía Perdón Dame un segundito Perdón 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 Con el tibón por esa reducción de daño Si te parece que me matan muy rápido Eh Yo personalmente pienso que el tibón es un error Porque el tibón lo que te está dando es Eh Más daño Pero te está quitando Eh Lo que te da esto que es la bajada de cds de la ulti Que creo que es importante O sea lo que estás perdiendo es una bajada de cds importante Esto fuera Y si con el río ya te puedes hacer verleer Ya estoy por aquí Perdón Yo creo que si no llevas bien los cds no puedes llevar tibón Igual tiene que ser si le das muy sobrado de la vida Si llevas un equipo realmente potente Ahí sí Ahí te metes con tibón de cabeza Me veo muy matable sin ese 20% de daño del tibón Precisamente el daño del tibón no te hace que seas matable Lo que te hace que seas matable es No llevar bien los cds El otro pantalón Una de las cosas que te está haciendo es meter más shock a los enemigos Meter más tics Meter más bajadas de cds Tampoco sé quién te mata Yo de momento por la prueba que he hecho voy bastante cómodo Vaya putada Me han caído dos sesos ascendidas Las dos ascendían a velocidad de movimiento tras matar a un élite Y las dos con los números de mierda Ahora que todo es una basura Vale, no me queda para invocar más Barça ¿Vosotros tenéis? Me quedan cuatro corazones Tres corazones Con lo cual sumamos siete No tengo más Pues ya está Nos vamos al siguiente ¿Con qué botón caminar? Y creo con el clic del ratón Con el botón de caminar del ratón Corazones, corazones Tengo cuatro de este Lo tengo puesto aquí El uno, el dos Estos son los autocasteos Y estoy caminando con el botón de caminar Creo que están puestos porque Inzual tiene tres O sea, ahí están los siete Son siete y cuatro, once No llegamos Ah, no Pues nada Yo tengo cuatro, el tiene tres No llegamos Vale, vamos por ejemplo a A Grigore Pues nada Grigore Si esto debería tener más En fuerza un cierto Bien de en adelante Te guansotea los bosses Y con eso casi Que tanqueas Pero es que esta build No se trata de tanquear Por lo menos en mi modo De esta opinión No se trata de tanquear Creo que tengo De este a ser donde En el libro Porque le iba a sacar El anillo esta mañana Y no lo he hecho Nada, pero tanque Vamos botando Y ya está Vamos Que si tú consideras Que lo que necesitas Es tanqueo De hecho Tu solución Ni siquiera es el tibau Es el pantalón del alba ¿Cómo lo lleva Mekuma? Entiendo que lo que lleva Es o el tibau Pero porque va buscando Full daño Y al final lo que hace Es phishing de boss Y busca al boss Que no le dé problemas O algo similar Cuando quieres pusear Al final ya no es una cuestión De la build que llevas Es de que se alineen los astros En Diablo 3 También se hacía mucho En Diablo 3 Se hacía con la barbora entera Que no tocara ninguno De pegado desde lejos Pero es por el estilo Un algo así Y luego tenías que juntar A todos y darles Con una electrifica Pero al menos cuando costaba Porque ahora mismo Con el Con los bots Y con el Tal resa tal y como está Están en el minuto y medio Lo puedes esperar muy duro A Nicro A nivel alto Tengo una 130 Con el rogue Y una 128 Con el Con el Druida Que lo he visto Sé lo que hacen Cuando gustas Toma Nicro Lo tiro acá al suelo Las dos Son mejores Que la tuya Un porcentaje Menos de velocidad Pero Esa no Esa no Bueno Bueno Pues la mía tiene 39 de crítico y 84 de 86. La mía está bastante bien. La que yo ahora mismo está bastante bien. Tened en cuenta que la has subido, ¿eh? La debería ser más corta. Ya, pero tiene 84 de 86 y 39 de 40. La mía está casi perfecta. Este tiene más crítico. Sí, me he equivocado. Este tiene más crítico, pero no mucho. Sí, tiene 75. Y este tiene 71, 36. Perdería un 3% de crítico. Nada, nada. Era porque me había dicho 36. Sí, sí, pensaba que sí. Te las devuelvo si quieres y si alguien las necesita salgas. No, no. Poder romperlas o rebarsar a alguien. Lo que te... Vale. Yo he... Eso es lo único que tengo que tener con suerte. Tengo el máximo daño de golpe crítico y el 40. Mola. Sí, qué. Y luego ya falta que le hagan los 3 críticos a los mismos, pero... Como esto me dan por culo. Pues yo me estreso mucho cuando me... Empiezan a matar una y otra vez en... Me tilteo y empiezo a caer ya en barrena plana. Me pasa que cuando estoy haciendo un sigilo y empiezo a palmar y pienso... Es que encima he caído por paquete. Me pasa mucho. Me tilteo de la hostia. El 7. El 7. El 7. ¿Qué éxito tuvo durante el RPP el mago de 500 sidras? Y qué poquita gente hemos visto con él después, eh. Mira el bonus actual en la descripción de la SESU. 34,8. Ahora en cuanto me tire 3 o 4 cosas sube más. 21. Ahora según vayamos pillando, porque por ejemplo ahora mismo no llevo la pasiva. 39, el máximo. ¿Aquí qué coño estamos farmeando? No sé, ha sido tuve que ir yo. Yo lo que necesito me la da Lord Zir y Barça, pero no tengo ninguno de los dos. Vas buscando Arlequine y esto no ha ascendido. Ah, claro. De toda la vida. ¿Esto es otra cosa? Este no se ve lo que siga algo. Pues nada, saquemos Arlequine, claro que sí. Es optimista. Arlequineame esta. Toma, el pantalón de la Bill con doble ascendido. Pues bien, ¿no? Teniendo en cuenta que no se usa. Me refiero al pantalón de lo que sería la... La habilidad. Pero el pobre tico... Fíjate que en RPP estaba roto. Te ponías así y te ponías el yelmo de... El Lucian ese. Y era la hostia. Mira quién falta. Madre mía, ¿eh? No aparece ni una. Igual la bestia de él me puedo usar en estos guantes. Le valen tres cosas. Y te las mira todas siempre. Por si le valen a alguien más. Claro. O sea, me envío todos los ítems. Si no, no sabría si guardar bueno. Entendía que guardan uno que queda para luego para el vídeo. La verdad. Uno de cada dos. Vamos a guardar uno de cada. Son... De estas seis. De estas son 27. Me ha tocado la palabra de Acan potenciada en que al Jueves se ha lanciado PS. Tiene un 135%. Para mí. ¿A qué? Si alguien la quiere, le la guardo. Dos a la vez no. Dos a la vez no. Es de alguien. A que quise probar la build después. ¿Qué build? La build de... La que se nos va a levear. La lluvia de flechas. O sea, en el nivel 50 nos cambia con la lluvia de flechas aquí en la que iba a probar. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Ahora acabo de entrar. estamos farmeando algunas poses de nivel 200 así que algún mítico así que alguna cosita lo suyo sería ahora por mí a minmaxear el equipo es decir, sacarme este yelmo con doble ascendido en CD sacarme el anillo con doble ascendido en CD esas cosas, pero por ahora nos vamos a conformar con matarnos un poco poses 200, los que tengo o sea, básicamente en el punto en el que me he encontrado ahora mismo, lo único que podría hacer es mejorar el equipo minmaxeando un poquito si no ya me tocaría encerrarme a hacer agujas ¿habéis visto que ha puesto alguien un pt-tira-l en comercio con tres ascendidos? no no entiendo muy bien para qué para vacilar en comercio o no sabrá que no se puede cambiar o para vacilar o sea, habrá que contestarle que la apuesta ha faltado te lo compro un euro colecciones eh, ya tengo dos ascendidos el de energía estillada y el de heraldo de naranja me han caído dos de los riesgos bien o sea, algo bueno para lo que ha valido el de energía estillada ya lo tenía el de la naranja no lo tenía mejor así que vamos allá bien ya lo tengo de tiro máximo creo 4853 perfecto por lo cual me falta el rasgo del orbe y el otro ¿tienes el amuleto de mago de cristal fracturado? eh, sí lo tengo lo tengo en la lijo tengo también por ahí bueno, las eso me acabo de cargar unas pero seguro que nos caen otras ahora y el anillo lo mismo lo tenía pero me lo he cargado los tenía un poco mediocres pero si ahora me cae alguna cosa más me la guardo el guante lo tenía la bota lo tenía la verdad que tenían todas las piezas me las sigo cargando porque nadie me ha dicho que quisiera nada ahora me guardo algo se me queda el hueco para matar a Grigori ahora mismo somos 4 si en algún momento queda hueco estás invitado piezas de mago en general o piezas de este mago pero si son piezas de este mago si me queda una pieza de este mago te la guardo piezas de mago en general caen pero si es para este en concreto para la build que tengo de acuerdo hostia me han tocado los del conducto axial sin red graphics pero con todos los números perfectos la versión de daño le falta un 0,5 a ver perfectos perfectos la versión de daño le falta un 0,5 la versión de daño le falta un 0,5 bueno pues asumible los abuelos valen para algo en late game si los puedes utilizar para la sesión pasada para comprar potis ahora para que te sacan únicos o míticos en el cambio de abuelos pues me han tocado pues me han tocado otros con ese perfecto pero el de arriba menos 3% así que y para buscar a los colgantes a ver si me salen con pasiva no me ha quedado cero yo hago lo mismo yo hago lo mismo me quedan 14 tengo 10 de los tíos si con eso invoco a otro después nos vamos a la bestia de llora yo tengo que tener mateas en otro personaje pues tenía muchos más yo creo que los cogí en un nigromante y se han quedado de hecho la bestia de hielo es quien creo que a mi me tiró varios y a ti también te tiro un montón la puta bestia de hielo vamos a la bestia de hielo del tirón más tengo 100 y pico grigole no tira nada no me caen los brazales y las botas del druida de luke tormenta algún consejo juegan party los brazales son si no me quedo con la bestia de hielo y las botas creo que son en lord zeer juegan party esa es mi sugerencia yo recuerdo que esos otros índios me dieron por culo te dice este hija no? por eso no me quedan 4 si te lo tengo si de eso te puedo pasar aburrido este hija tengo 19 ahora mismo entonces a la bestia no? si salen guante con el afijo mejorado en golpe de suerte me lo pido incluso aunque la hija haga otro no? exacto a mi me lo he roto que ya me robaron uno no me permite que me roben dos pero este lo robaron le cayó a él hombre me lo robó ese era mío ese era mío y le cayó a él porque se lo creo es dios mío que también está buscándolo pero no los puños del destino ahora si me queda alguno te lo guardo uno y esos tienes muchos materiales de hielo de la bestia? si bueno si tenemos que traer todos tengo 124 vale luego si no cambio el personaje que es que yo creo que los tengo en el nigromante todos los materiales 117 tengo un pa'o un ratito siempre falta el mismo siempre falta el mismo siempre falta el mismo siempre falta el mismo me ha sacado hostia que ha sacado el básico ese no era el 200 no? ahora lo veremos si esperado pues te has dicho que no es lo que era pues pobre tico pues pobre tico voy a tener que ponerse el vídeo de lo que le pasa a los demonios por vuestra culpa no me ha salido perfecto pero me ha salido mejor en el golpe de suerte ese a mi me gustaba mucho si el daño crítico en el templado es con diferencia de lo fijo que menos sale lo tengo comprobadisimo me sale un 9 cada 10 en arrollamiento sale 7 cada 10 vaya tela vale mira me ha salido el guante 17 de suerte 45 de suerte 13 de suerte y 9 de suerte con lo cual lo único que entiendo vale la pena es este y luego ha salido también un aseso de 61 35 no son terribles y creo que ya está piezas así usables creo que ya está mira pues tengo 4 piezas de mevil ahora mismo malisimo los guantes falta matar a lili joder mia pues anda que no la he destrozado yo a la pobre con todas las builds que me he echado hasta ahora no no necesito revisión de bar para ver si a tocando con los dos pisos del suelo en el encantamiento pasa igual cada cuanto sale el cooldown el cooldown no sale no existe solo padres Me ha tocado un poder de Tirael Madre mía, te ha tocado un Tirael La bestia de hielo tira cosas Te ha tocado un Tirael, ya nosotros no Qué desgracia El otro día decimos Creo que fue una bestia de hielo y nos cayó un mítico a cada uno Salvo a Tango que me cayó una mide Tengo que marcarme un Tirael para cada persona De gracia Si hay fijo es que se nota que tiene menos chance Yo sé quién la está guansoteando Aquí se está quedando a gusto ¿Cómo vas con lo del palo? ¿Te salió bien? Tengo otro con inteligencia ascendida, vida y crítico Tengo uno con inteligencia ascendida, vida y crítico Pero te salieron los templados Son mejorables pero me salió todo El point es Solo tiene un ascendido Ya lo siguiente sería el palo con doble ascendido Me salió el crítico en 169.200 Que es mejorable Pero la probabilidad de invocar una segunda danza está en 80 De 93 que está bien ¿Y quién quería las eso? ¿Que me han salido otras? Alguien me había dicho que te quería unas botas eso Que has dicho que se había roto Sí, ya me han salido otras Bueno, entonces las rompo Pues nada, se ha muerto Mitiqueame Dice que no me mitiquea Pobrecilla ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? No lo sé, no he querido mirar ¿Un mítico? No ¿El guante? Sí ¿El guante? Sí ¿El ascendido crítico en...? No lo sé, no he querido mirar Con estrellita, ¿no? Dejámoslo ahí Sí ¿Cómo consigo mi primer mítico? Jugando Si lo quieres Puedes o bien fabricártelo Que sería Leveando dos personajes Completándolo de la madre Matando un boss 200 y Lily O Haciendo bosses de nivel 200 hasta que caiga Velocidad de ataque ascendida Y todo lo demás en valores de mierda Una lástima Tenía buena pinta Tenía potencial Un bastón con ascendido Está medio puro Pero no es bueno Voy a guardar Por si alguien lo quiere después Pues también Está bastante medio puro Este tipo de parties en las que estamos Es como que los míticos Ahora mismo, por ejemplo En la party ya ha caído uno Llevamos, nada Cinco bosses La cosa es que nos caigan más Me los das y no te sirve Te he guardado unos buenos Me has dicho antes que ¿Sabes si me voy a pasar? A ver, estoy aquí y no paso Aviso cuando entres Ya está, ya he entrado O sea, dale Lo que parda en cargar Que no sé Si no, los próximos Que me caigan Los guardo Pero ese puño De cien era muy malo Ese no lo tenéis que usar El puño de cien Se usa por la probabilidad De golpe de suerte Hay que usar uno Que tenga probabilidad De golpe de suerte ¿Cómo es eso? Le veas un segundo personaje Cuando le veas un personaje Completas esta quest, ¿verdad? Esta de aquí Que te da como una cajita Y tal La última quest La última cajita Te da un fragmento de estos Un fragmento de estos Una chispa resplandeciente Con cuatro te fabricas un mítico Pues puedes leviar Tantos personajes Como quieras Cada vez que terminas uno Te dan una chispa Nosotros hemos leviado ya Este es mi tercer personaje Yo ya me he fabricado un mítico A base de hacer eso De hecho no hace falta Lo le veas como tal Te puedes meter en la partida Alguien y hacer de lastre Y en tres horas Lo tienes completo Yo a las tres horas Ya tenía la caja Mira, me han caído dos 3,8 de suerte Y 26 de suerte Los rules son bastante bajitos Te puedo guardar este Pero espero que caiga uno mejor Y así no te doy esta mierda Porque es muy mediocre El bastón está bien Yo tengo unos Yo tengo unos decentes Yo puedo pasar unos decentes después Luego te los doy antes de irme Ok Mira, estos dos equipos Son para regalarlos Y estas son las piezas Que yo llevo Y están bien Tienen lo que tienen que tener Los valores igual Son un poquito bajos Pero tienen lo que tienen que tener Falta la moleta Y el anillo Que no creo que caiga aquí Ninguno de los dos Pero Ya faltearemos un contrato El boleto no debería caer, ¿no? No es exclusivo del otro Solo simplemente tiene más probabilidad Solo tiene más probabilidad No hay ningún drop exclusivo ¿Te imaginas que nos cae más aquí Que en todos los cinco? De momento en que nos caiga uno Ya Cuando este se avisa Ya está cargando Vale Me ha tocado una armadura Qué pena Ya no se usa la de la saeta Funciona como antes O sea, ya no eres inmortal Pero se sigue haciendo La de la saeta de fuego No exactamente Lo que pasa es que ahora Con el Con el Lo diré Con la bajada de CD Lo que hace es que la armadura De lloro está permanente Y te pone tantísimo escudo Que prácticamente Sí, porque lo han bufado Es que me ha tocado un peto El peto que usabas La temporada anterior Que es el de Más cuatro El escudo de llamas Vida, no sé qué Me ha tocado con eso ascendido Más cuatro escudo de llamas Pero eso ahora no vale para nada El peto que usabas es el anterior Y el que usabas es el anterior Y el que usabas es el de Mira, mira el anillo El peto que usabas antes Y el que usabas es el del infinito El de Pulear Segundo mítico de cada equipo Mira, por el chat Están pidiendo un carril para huberturier Dice que ponen los materiales Ha caído el tirael Y el anillo de las estrellas Max, muchas gracias por la sub Ya ha caído, ha caído Ahora me haré yo Otro arlequín Este para hacerme dos más No hay posibilidad de que den party Para los bosques, negro No entiendo A qué te refieres Para los bosses ¿Para los bosses? Ahora mismo somos jueces Tendría que echar a alguien Para meterte a ti Como comprender eso Es tan poco feo Tienes que ser rápido, gente Qué cantidad de basura está cayendo Anillos de la madre Me han caído dos Ahora mismo ¿Otro? Mira Otro mítico Llevan tres Solo que a este cabrón Le han caído dos de los tres En su media, ¿no? Ya sabes cómo funciona esto Los míos y los de negro Te los quedas tú, ¿no? Básicamente Exacto Pero no me caen lo cual te puede Tranquilo, cuando quede Me los quedaré yo Te los cambio por el anillo De los cuatrocientos millones Que tengo aquí Por el anillo Es bueno Con lo cual Mira, la sesión ascendida Es en golpe crítico Con treinta y siete Esto está bien, ¿no? Hasta que volvamos a anunzarnos Pierdo un tres por ciento De probabilidad de golpe crítico Pero tengo el crítico ascendido Estas están bien Esto es una de para medir Con cualquiera de estas Me las puedo cargar Pues me ha caído Una pequeña mejora para el aviv Bien ¿Qué va a ser? Si rompes algo La fragua esta tita ¿Te las pones ya directamente? ¿O vas a...? No, me las he llevado del tirón Si están sin ascender No tengo oro Tengo 33 millones Tengo sin ascender el guante Tengo sin ascender la bota Tengo... La mitad de mi equipo Está hecha mierda Está hecha mierda, Harry Ahí, Harry Tenemos que estudiar Estudiame esta Estudiame esta ¡Harry! Tengo que tener su negocio Entre manos Yo tengo un culo para los negocios ¡Besame! ¡Ay, loquita! Ese señor no está mal De la puta cabeza Es un genio ¡Otro! ¡Me cago en tus muertos! ¿Me ha salido? Sí Lleva tres La serie de alaquina El tiray Y la de dos estrellas Este hijo de puta Lleva tres míticos Y los tres diferentes Que tiene una moña No le toque Ninguno ascendido Está todo bien Como le toque un ascendido Me voy a cagar en sus muertos Me toca el de quien ascendido Que no... ¿Crees que no me voy a salir El mago de esta temporada? Me lo hago si no se lo saca Le están saliendo Todos sin Ninguno ascendido A mí no Igual El bastón este ¿Cómo se llame? Lo saqué yo El avarion Me lo saqué Ascendido cuatro veces De hecho creo que me lo he guardado Doble ascendido Ah no Solo ascendido En velocidad de movimiento Lo tenía ascendido en atributos En velocidad de movimiento De hecho creo que me he cargado El que no era Porque el que tenía ascendido Y quería guardarme Era el de estadísticas Te has calgado el que no era Me da igual Ya les voy a dar a otro Si no Al único que le puedo meter El arrequín es a este Y básicamente Pierde el daño si lo hago Tendría que cambiar El rasgo de sitio Bueno Botas hemos dicho Que ya tenías Así que las borro todas Ahora mismo Mis botas son bastante buenas Algo que tengas unas Que digas tú Tienes muy buena pinta Que me la guardo Para regalarlas Si tienes menos de 38 Las borro ya Directamente 37 tienen las mías Pero es que además Tienen el crítico ascendido Que es lo bueno 8 resistencia A todos los elementos Has cambiado las que tenías Antes entonces Si Me he puesto unas ascendidas Que me acaban de caer Mi última piedra de tijeras Pues yo no tengo más Yo te las tiro ahora De todas formas Si este bicho Pesa 27 Tampoco me quedan miedos Me quedan 15 A mi me quedan 103 Con lo cual Yo de aquí Ya solo puedo pagar Duril y Sandariel Toma Te tiras que las estigas Vale pues salvo Que queráis poner De hecho tú has dicho Que tienen ¿no? Si yo tengo 100 Y algo Y tengo que tener más En el negromante Si es que Me faltan materiales Sé que los tengo que tener Otro personaje ¿Cuáles eran los retos Del PO de esta liga? Ya Voy a crearme un personaje Voy a ponerme a farmear 17 Y empezamos con los logros Esta semana Seguramente el fin de semana Que viene Habremos que ahorrar los logros ¿No te metes El anillo médico? No Esta vez no lo lleva No le cabe Hay que unarle el king Por cierto ¿Te ha caído? ¿A quién? A mí, a mí ¿A ti? Sí ¿A ascendido? No Pero ya tengo 3 ¿A ti? ¿Está jugando el tuyo? ¿El ascendido? Pues no sé No lo jugué O que te caiga un bien También estaría bien Pero ya puestos a pedir Si te cae Que te caiga ascendido Este está muy bien Este a quien le toque Está muy bien Pero ascendido bien No es como el padrino El otro día Este tiene 45 de suerte Que también está bien Vale Tengo dos guantes De puños del destino Bien Para darle a quien sea Este lo que da como churro Son los oráculos Pues a mí solo me ha caído uno Yo llevo como 9 No sé si más Es que he roto Todo en menos uno Pero A mí No, de hecho me ha dado dos Y uno de ellos ha ascendido Que es el que me guarda A ver, entonces Esta Me da su saco En este juego no existe el saco Y además es un mítico Que no se puede No se puede tradear A ver Si le das por saco Ah, yo sí Yo mucho Todo lo que me deja animar Los míticos Los ítems real No se pueden intercambiar No te deja dárselo a otro jugador Pero es que además En este juego no existe el saco Existe el arrequín El saco es la base De un yelmo de Diablo 2 El tipo de gorro Que era el mismo tipo Que era el arrequín Que además sigo sin entender ¿Por qué coño lo llamas igual? Ni siquiera hace lo mismo Este es mejor todavía Claro Ni siquiera hace lo mismo No sé por qué lo llamas igual Me han tocado Cuatro Que más cachas de mierda Ya no se lleva el escudo Ya más en esta vid No sabía que se usara antes Yo no lo uso No tengo ni idea De si alguien lo está usando En la fase de leveo Si se usa Pero Tú como has auto leveado No Me han caído otros Esu ascendidos Pero son una mierda Y además lo que tiene ascendido Es la resistencia Qué lástima Me han caído dos guantes Con la probabilidad De golperítico ascendida Pero el otro que tiene Es vulnerabilidad De inteligencia Que es Mierda Y además lo que tiene Aquí oráculos Y anillos de la madre Para aburrir Cambio el guante Que me he venido a buscar Me ha caído uno Creo Me han caído un montón Lo que pasa es que bueno Ninguno Bueno Ese es el segundo punto Bueno Me han caído pasables El escudo de llama Se usa con Dibault Para el 20% De erupción De imparable Y cuando La rekin La skill Y con el teleport También te vuelves Imparable Exacto Tendrías que Espamear el teleport Cada 5 segundos Correcto ¿Qué pasa si Vayaos en el niño Legendario Que el orb Se lanche dos veces Que explote dos veces Y además el teleport Genera habilidades De rayos Otro motivo Para spamearlo Y te da 30% De reducción de daño Si no Yo lo spameo De hecho Lo tengo que dar 5 segundos Voy a tener Para coger otra caja ¿A quién le ha salido otro? Ah, esto juegue Eh, que íbamos 6 míticos 7 míticos En este ratito Not bad, eh No sé Conteadlo a vosotros Que yo no puedo A mí solo me ha caído uno Llama al básico Inicial lleva 2 Y yo llevo 3 Y yo 1 Pues llevamos 6 míticos Está bien Está bueno Uh, me ha caído El guante de bola de fuego Casi perfecto 2, 3, 2 Me ha caído Casi perfecto Aquí tengo Un acceso Pasables 71, 29 No, las que te guardas Son mejores ¿Qué? mira el bonus de las ESU Nicro pero que le pasa al bonus me he perdido algo si las que tengo ya son casi perfectas o a que te refieres quédate con las más altas igual lo estamos entendiendo mal que el bonus se pone en el máximo ¿no ves que va cambiando? mira ya lo tengo en 31 y en cuanto genero un par de orbes se pone en 40 ¿o a qué te refieres? por eso que me he perdido algo si se pone en 40 en cuanto genero 4 lanzas me han salido unos guantes como los que me pasaste ayer con el 300 pero luego golpe de suerte y el otro a la mitad este te lo pierdes eh no llegas yo me he dejado a morir pero como yo te tiro lo que sea lo más yo te lo mato tú pon las dos botas al lado y quédate con la que ahí te ponga el bono más alto pero ese igual lo he entendido mal ese bono no va en base al multiplicador de arriba que es el cap básicamente igual lo estoy entendiendo mal pero yo entiendo que ese bonus va en base al de arriba y si el de arriba puede llegar a 40 ese es el cap y ya está sí y de hecho cuando y te lo muestra la actual abajo del todo con lo cual realmente da igual lo que ponga ahí lo que importa es el de arriba porque el de arriba es el punto en el que de ahí no va a pasar correcto y el cuánto te da depende luego de la velocidad de movimiento que tengas pero claro da igual pero si la velocidad de movimiento me pongo en 700 y pico y eso no puede pasar de 200 en el multiplicador le da igual no, por eso te digo que desde luego yo con que ponga ahí un 40 ya es perfecto claro, salvo que yo lo esté entiendo mal esa es la cosa que no puede sacar más que eso no, no de hecho si saltas o tomas en ciudad verás que se pone en 40 con el evadir con el evadir que no se puede pasar de ahí o sea, si tienes la tuya que me has dicho que tenías 37 no pasará de 37 no puede si que tienes el evadir hace más daño no se lo sé haces más daño porque es en base a la velocidad de ataque y a ver haces más daño entre comillas haces más daño en tanto en cuanto tengas esto funcionando cuando tienes evocaciones ganas un 7% de daño y de velocidad por cada carga entonces si tienes por ejemplo 10 cargas tienes un 70 si tienes 20 evasiones ya tienes 140 con que tengas 30 ya tienes 210 con lo cual a partir de que tengas 30 o que esto tenga más alto realmente sacan mucho más daño sin tirar el evadir se puede llegar a sacar hasta 700 de velocidad de movimiento con lo que ganas mucho más sin evadir que solo te da 125 he hecho los deberes he hecho los deberes de hecho está todo apuntado mira aquí evadir si evades joder la interacción del amuleto con las botas hola negro hola Dani otro 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 mítico gente no a mi eh al hijo de puta otro ¿te habías ascendido? no no que estaba cargando y no al malparío gonorrea ¿qué es eso que tiras al suelo todo el rato? ¿yo? pasura skins son dos skins que me van cayendo me caen mucho son muy popu mientras no las utilice me van a seguir cayendo y no las voy a utilizar para que te sigan cayendo no he utilizado ni una sola skin desde que instale el juego tengo una mula con dos inventarios llenos de skins mira por aquí tengo más y el motivo para que me preguntéis mira todos los que tengo es la misma skin todo el rato si te fijas esto y esto que son dos cosas que se ponen el caballo tienen un 100% de chance de salir y caen sin parar ya sabéis de dónde no tenéis que salir para ubers y a quién no tenéis que invitar y el caso es que es la segunda vez que lo hacemos ¿qué es la segunda vez? aquí que me los llevo ¿cómo era lo de el humano es el que cae en la misma piedra el humano es el único que se puede dejar en la misma piedra el único animal más bien pero bueno me consuelo una cosa y es que parece ser que no es el único con suerte que al otro también le caen a mí me ha caído un sailing y al otro me ha caído una rekin mira que horribles son estos dos guantes llevo dos míticos ¿le han caído dos? que hay dos crestas seguidas no sé yo las veo iguales ya si son sin hacer que nos lo ponga a mí me ha caído un sailing con lo cual llevamos dos míticos en este boss más de dos ¿no? yo llevo dos ah vale sí pero en total llevaremos como muchos sí en total llevamos muchos yo llevo dos yo llevo cuatro yo cero y hacemos la media si le han caído dos en este él lleva tres o cuatro mínimo te subirías otro personaje que hay 35 experiencias ya no hay ninguno que me apetezca jugar el bárbaro no tiene ningún avil que me apetezca jugar y el necro no tiene ningún avil que me apetezca jugar el bárbaro lo jugué hace muy poquito y el necro también lo jugué hace relativamente poco me apetecía jugar este mago porque está roto me apetecía jugar el rogue porque le tocaba por rotación y me apetecía jugar el druida porque llevaba sin jugarlo como medio año pero ya he cumplido los he jugado todos 3 a él 4 al otro y 2 a mí 9 a ver si hago yo para redondear para redondear yo si consigo 50 millones me puedo fabricar una rekin si no ¿cuánto lleva aquí? ¿tienes dinero? 32 millones o algo así si vendes todo lo que estamos sacando aquí te sacas 100 millones en el momento pues no es mala yo creo que materiales tengo para aburrir yo el otro día que hicimos esto vendí y saqué 200 millones casi 24.000 de cuero 26.000 de hierro 700 de ángel 500 de hierbas quiero ese cuero 4.000 8.000 11.000 18.000 46.000 cristales hasta hace un momento tenía 2.000 y pico de infrayerro 41.000 de polvo 180.000 de gemas en vez de fabricar me lo puedo hacer que me caiga otro directamente ascendido ahorramos trabajo y si queda uno para cada uno mejor me han caído unos guantes potenciados si a mi pero mal pero mal fabricado no se ha descendido nunca verdad si si sale de hecho es la forma de conseguirlo la forma de conseguirlo es romper muchísimos y fabricar no estoy de coña me han quedado dos amuletos con doble ascendido el fallo inicial lo he conseguido muchísimos a ver el fallo inicial este cabrón lleva unos cuantos claro pero que a mi por lo menos como falla no puede hacerlos es esa parte que mala suerte tus lanzamientos de descarga de energía tienen un 40% de probabilidad de verse atraídos tiene doble ascendido pero tiene valor mínimo y este también tiene doble ascendido pero reducción de coste e inteligencia y este es a nivel de descarga de energía que entiendo que me interesa más de todas formas luego le hacemos una aguja rápida y saco los millones porque la aguja ahora mismo lo que necesito son materiales y oro mi siguiente paso es mi maxiar el equipo es dedicarme a sacar un arlequín con doble o triple ascendido en CD es dedicarme a sacarme el anillo con doble o triple ascendido en CD el amuleto con doble o triple ascendido en CD y cuando tenga esos tres podemos empezar a jugar con el resto yo creo que toda la build con dobles ascendidos bien es suficiente para decir he terminado dale ya bueno está abriendo yo no sé si está abriendo no sé si si insahel tiene si insahel tiene para abrir él a mí solo me quedan 16 miedos y 15 astigias si los últimos dame los miedos que me faltan cinco ya está ya está a ver pues gracias vamos a pegarla al tonto que mierda me ha dado ni un mitigo voy a ponerlos no has metido otro no vayáis no te vayas no te vayas no te vayas no te sabrás de golpe que entonces se pierde vale esta aquí no es mía esta es mía no os vayas sin haber pillado los ítems porque entonces se pierde el que se ha ido los ítems acaban de despawner yo los he me llenado el inventario entero tendrías que haberte vaciado claro no pero que he cogido los de la primera y los de la segunda los he dejado ahí porque esos son los que todavía no hemos reinicido la magotra salvo que me falle los cálculos te acaban de despawner por lo menos el otro día lo hacían pero lo hacían con los que habíamos tirado no lo hacía con los que no había recogido tienes que recogerlos tirarlos y entonces volver a recoger si no han pasado por tu inventario despawner te manda 10 al hijo y los otros los despawner me han tocado unos guantes ascendidos en crítico y el resto en mierda hostias en los guantes de bola de fuego con las dos de los niveles de habilidad ascendidos 3 de mana cuando explota una bola de fuego y 4 de bola de fuego vamos que eso se venderán bien no los voy a vender pero podría tengo una 6 37 71 estas 6 están muy bien y estas son un poquito peores vale pues tengo 2 6 muy buenas para regalar y el guante 22 y 26 son una mierda los dos no espérate ha lanzado ya ha lanzado venid ¿quién ha sido? tienes que haznos más tiempo ya estamos ¿no? ¿estás negro? sí, sí pues lo matamos tienes que ser mucho más paciente de verdad llenar inventario más lo que tenga el alijo no se pierde ningún inventario y se hace 2 seguidas mi experiencia dice lo contrario mi experiencia dice lo contrario nosotros el otro día cuando estuvimos haciendo pruebas dejamos cosas en el suelo y despauneaban tenemos que hacer esto cogerlo y girarlo si son de un boss anterior al que no sí, a ver puede ser que fuera porque matábamos 3 o 4 y luego intentábamos lootear puede ser que fuera por eso pero sea como sea o sea si es que es la última vez después de cada boss no se pierden no, no, eso está claro ahí aseguras así por favor paciencia de uno con calma que el padre te bendiga dime me han tocado 2 boss del destino uno más horrible que el otro y el teatro simple es el lío que algo pobre es el fondo vuelve si necesitas algo solo dos seguidos máximo 3 yo todas esas cosas de la vieja que tenéis que vosotros sabéis pero ya veis que a mí me pierden yo os hago un en uno que no tengo prisa está calculado con una calculadora casi cuando ha fallado eso a mí me ha parecido muy curioso cuando de pronto llega este y dice no, no el breakpoint es 89,3 porque con 89,3 se activa el proc de 0, no sé cuánto en base a la velocidad de ataque y escuchas la explicación y dices pero vamos a ver me dices de dónde coño ha sacado esos números no porque entonces si el TD es este y el 4,7 de la velocidad de ataque por 0,7 con 4,5 y la probabilidad de suerte en tanto y el TD en tanto proqueas 0,07 porque es una cuestión de frames y hace que lo ni un puto caso me gusta el resumen de la aplicación es que es como si ya se lanza una vez por segundo al final el problema es a base de frames con lo cual necesita superar tal cantidad que es la tasa de refresco que tiene el juego lo explican de tal manera que parece que hasta tiene sentido ni puta idea yo ni puta idea a lo mejor se han leído el código pues en en pues es mucho peor porque en puede hacer eso pero 15 veces por bill atascao esto pues ya está mañana limpio el teclado limpio la casa y el alijo y el alijo y el alijo yo no tengo yo la de mierda yo lo voy vaciando cada vez creo que no queda nadie no queda por invocar nada si no sé si me faltaban me faltan 5 porque invoca otro antes no ha cogido las 5 alguien no has tirado 5 al suelo no yo he tirado 15 15 pues las ha debido coger porque yo sigo teniendo me faltan 5 para toma ahí o sea te tiro otros 22 por si con eso te da para otro vas coger los 22 y te da para guau están vendiendo un amuleto de estos de fracturado de los del mago de putísima mierda de 0,13 de putísima mierda y hay uno queriendo comprárselo que lastimica ¿y por cuánto? no lo sé no lo sé no han puesto el precio han puesto cuánto son yo te he dicho cuánto vai pues los tuyos eran mejores tienes 11 Barçans pues eso lo podemos arrolar con 11 Barçans tuyos y 4 míos podemos montar algo aparte si pues yo tengo 4 luego podemos abrir un Barça a ver si cae la prueba ni una sola pieza válida micro pasé un objeto por hermandad para saber cuánto podía vender ese casco ¿podrías decirme más o menos? ya ves alguna si son en hardcore sí señor le quedan parados cuando no lo has pasado no lo veo ¿dónde estás? ¿está aquí? pues volvemos estoy llenando estoy llenando me ha extrañado que voy al carnal no me ha llegado nada ¿eh? ¿estás en mi hermana? míralo no está el mensaje escríbeme otra vez le echamos un vistazo 1,4 pero le da golpe 1,4 no se da tú una persona con mucha suerte yo lo he visto hasta de 0,1 así que no te preocupes que eso está bien de 0,1 me parece los que llevo yo tienen yo tienen 51 de base que está muy bien luego el resto es una puta mierda pero tienen 51 los que me los que me han mejorado yo tienen 51 también los que se debe subir ahora luego tienen una probabilidad de crítico de 4 de 13 una velocidad de ataque de mierda pero bueno ¿cómo podría wispiarte con el objeto directamente a ti? o bien dentro de la propia hermandad escape clan me pinchas le vas a susurrar y me hablas no se sabe la fecha de lanzamiento de poder 2 aún no señor solo se sabe la fecha de la beta cerrada bueno del early access que va a ser el 15 de noviembre el early access si lo sabemos ya el early access no es del juego es de lo que ellos quieran dejarnos acceder puede ser de un par de actos de un trocito de ingame de lo que ellos consideren no se como lo hacéis que tal cual cae el bicho y ya estáis paqueando si es posible os haya dado tiempo para cogerlo no estoy en tu hermana creía que si como te puedo wispiar me tienes que pasar tu atletaje y te creo o hablando por el chat de comercio y te veo hablar por ahí porque algunos random pueden wispiarme pero yo a ellos no pues entiendo porque ellos hablan contigo a través del chat de comercio o de algún sitio o les has dado tu guat del tag o lo que sea pica el gusanillo ahora para donde ya no quedan no le queda nadie pues hacemos en un momentito un barzan vale pero sería andurilandarías y hay que hacernos no no él tiene todavía miedos de estar dos tiene 34 le da para otro más ah no que esto es el nada vamos a hacer un barzan que habéis puesto antes que tenéis cuatro corazones 11 corazones o algo así yo tenía cuatro y después de eso yo tengo cuatro pero vosotros tenías 11 ¿no? o lo he cruzado con el chat de comercio yo tengo yo tengo cuatro lo he debido cruzar yo sé que tengo que tener más pero creo que con el otro personaje ah da igual pues entonces vamos a por uno de nosotros dos a por duril y a por anduril vamos a por duril por ejemplo pero tú necesitas balsam para el anillo ¿no? eh sí y lorthy para el amuleto y bestia de hielo para el guante pero si no cae no pasa nada ya se farmeará más adelante yo no pero que de balsam me refiero que creo que tengo seguro seguro como 40 o 50 creo que este no es otro personaje si tenía más ayer y lo hicimos ¿qué hacemos entonces? dice que va por sus materiales adelante a mí me faltan de balsam me gustaría guardarme 11 si me regalas para mañana y luego lo que necesites este estaría este estaría este estaría y luego necesitaría en algún momento farmear a 27 sangres que ya la farmearé para grabar un vídeo mostrando como la misma tabúes pero si ya lo haremos voy a mirar a los personajes porque yo creo que está enigramante pero por si acaso ¿cómo hace la gente para tener los míticos en nivel bajo? cualquier mítico te pide nivel 35 para equipártelo este te pone requiere nivel 90 cuando tú eres nivel bajo te pone requiere nivel 35 pero tienes que tenerlo sin gemas sí claro sin gemas a no llevar una gema dentro el mítico te deja equipártelo a nivel muy bajo y además del wisp has tenido muy mala suerte porque es verdad que te ha salido un yelmo que es la hostia pero para una build que no se juega nos meta esta build puedes pedir mil millones de oro por él y ir bajando cada hora porque no creo que te lo compren porque es muy bueno pero es de una build que no se juega ahora mismo ahora mismo tienes baluarte minions tierra tienes un montón de builds muy superiores y precisamente el yelmo ahora mismo el yelmo lo que se usa es arlequín en el 99% tras build entonces puedes pedir mil millones seguir bajando cada hora porque no un chico te lo quiere comprar ahora mismo pídele mil millones a ver si cuela mil millones es un buen precio sabía yo que estaban aquí los materiales es que básicamente no es de una build meta entonces ahora mismo no creo que te paguen lo que vale ese ítem en otra season igual valdría mucho cuánto te haría de objeto mil millones son cuatro horas farmeando cuánto te haría de objeto 500 o 600 millones pide eso y si no lo que tienes que hacer es meterte en una web del tipo poe.trade y buscarlo para comprarlo a ver a cuánto lo están vendiendo tus rivales mil millones cuatro horas de juego entendido sí yo hice un test de farme ayer y saqué 240 millones por hora haciendo agujas tier 7 solo tú en cuatro horas no te sacan ni 40 millones quiere ver cómo sacamos 180 millones 180 no pero 100 millones en 15 minutos haciendo agujas de tier 7 y sacando 700 éteres te lo haces vamos a quemar los materiales que tiene este señor y nos metemos a hacer alguna aguja y lo verás este tiene a ver vale tengo 61 corazones o sea yo que tenía en algún lado ok me regalarías 11 no te doy los 61 y lo que quieras con ellos abro 2 menos 11 me parece menos 10 porque me acaba de caer un fémur a ver si lo quitan para la season que viene ya eso deberían así como un regalo para los fans como una cosa bien hecha si es útil de decirlo uy espera que gilipollos mira como limpia esta mierda es un es un canteo y ahora cuando me tire las las jaulas esto es un comandante si a alguien le falta comandantes venid entiendo que a estas alturas no no vale no vengáis el tío que estaba aquí lo hago en soteado bueno vacío vamos para allá vamos a hacer un par de barsans uy me atacan ya no me ataca sigo en búsqueda de alguien que me haga carrito de uberturiel o antariel solo quiero la chispa puedo dejarme de acertar por aquí puedes hacerlo sin ningún problema de hecho dile a quien sea que te haga uberturiel solo te va a dar una chispa por uno de los dos tu primer eco pero ya que esta pidele a alguien que te haga también uberturiel y saca su otra chispa me acaba de salir un juramento de los ancestros con 56 de 60 es inservible para cualquier build de bárbaro no sé cuál es el juramento no caigo ahora mismo con los juramentos de los ancestros ok es bueno que hago gente me cargo un arlequín me cargo uno de estos ¿y si vienes? uno de estos ¿qué estés haciendo? nada literalmente nada ah pues perdón perdón eh perdona eh que tangui tiene poca paciencia no te da miedo romper micro no me da miedo toma que te tiro las cosas y por si necesitas para mañana para los vídeos eso está ok ¿necesitas piedras? perdón eh no hay un acero en el suelo o el acero no te sale eh ya lo tengo no había cargo y luego para duriel y andariel tengo como 100 de tengo tengo duriel y andariel tengo me faltaba este que no me lo he guardado los he gastado todos antes y ahora me faltan las sangres que las farmearé mañana ya está me faltan como 20 sangres me tendré que meter a algún evento de legión y a correr lo bueno es que los dos que me habéis pedido equipo eh os voy a poder pasar hasta el anillo matar un boss en 2 segundos nunca entendéis lo divertido de hecho no lo es la parte divertida ha sido montar la build cambiar otra build luego meternos otras cosas que cuestan un poquito más esta parte no es divertida quien te diga que es divertida te miente o tiene un gran problema de ego la parte divertida era otra vale por aquí tenemos este 7,5 y aquí tenemos este 6,5 aquí está el equipo que os voy a pasar equipo los dos que me lo habéis pedido estoy guardando una equipación completa completa y buena vale rompemos esto y entonces esto es uno esto es otro esto es otro esto es otro esto creo que son 15 el grigore esto es otro y me falta la sangre que me faltan 26 sangres ya tendría que ir guardando una rotación entera bien, vamos para allá el único más complicado es Lili no, todos estos son complicados si no llevas el equipo que llevamos ahora mismo a mí matar a estos bichos al principio me ha costado un poquito a la bestia de hielo nos lo puso a la bestia de hielo nos dio mucho trabajo a la bestia de hielo nos rompió el culo el primer día 10 pesos es fácil hordas 8 completadas con el mago gracias a tu build y a la ayuda de Artie Artie se lo está currando la build de lanzar rayo no le funciona el anillo a brazo de la madre que te da velocidad de ataque crítico y probabilidad de golpe de suerte en realidad sí lo que pasa es que realmente los breakpoints son importantes entonces por eso necesitas reducción de CD por ejemplo porque solo con el yermo no llegas necesitas cositas que como no te llega te toca intentar sacarlo un poquito mejor el anillo de los elementos por ejemplo está muy bien porque no se está dando el tal rosa pero se está dando muchísimo CD me puede llegar a dar hasta 26 de CD solo el anillo como era para subir de nivel las hordas infernales tienes que tener la que ir de más nivel o bien farmias la que ir de más nivel o utilizas esto los pergaminos avisales botón secundario le pinchas encima y sube de nivel el tema es que todas las builds que te muestran son de en game y no te muestran cómo poder arrancar yo no sé quién te está mostrando qué builds o a quién se las están mirando pero yo tengo builds desde nivel 0 hasta nivel E100 o nivel en este caso claro lo que pasa que ahora mismo están mirando un stream que estamos ya en la recta final final de la season evidentemente si te lo quieres mirar con un poquito más de calma podrás ver cosas muy bien aparte hay veces que vos subís con una build y terminás con otra claro te voy a ver los vídeos de micro 12 o si los necesitas te voy a enseñar una cosa pero eso lo enseñas a nadie es una web no se la puedes enseñar a nadie que es un secreto una build de nivel 1 50 de ráfaga con 5 o 6 rasgos no lleva nada es totalmente de leveo con lo que tienen que llevar los ítems sin templado sin maximizado sin nada muy básico le das aquí ahora la misma build pero ya si que lleva únicos y cuando avanzas un poquito más por aquí tienes ya su evolución que sería con un mítico y si avanzas un poquito más por aquí tienes su evolución que sería en vez de con un mítico con 3 míticos y la tienes aquí con 3 míticos entonces tienes toda la evolución desde como empieza que esto sería ráfaga leveo vale ráfaga leveo ráfaga llevo únicos ráfaga llevo un mítico ráfaga llevo 3 míticos entonces tienes toda la progresión otra cosa es que estés viendo la build de alguien que por lo que sea te ha hecho una mala progresión o una mala build si eso pasa pero eso ya es quizá por la criba que tú has aplicado con la hechicera no hay así o al menos no las encontré pues ahí está el punto que a lo mejor no las has encontrado a ver la hechicera yo creo que con esta no deberías levear como puede ser muro de fuego o ignición alguna de esas bola de fuego y luego transicionas a esto si empiezas con lanzar rayo lanzar rayo tiene una serie de requisitos de cooldown de velocidad de cosas que no vas a tener en leveo no vas a llevar un 60% de cede en leveo salvo que no sea el primer personaje ni aunque sea otro la build de lanzar rayo no le funciona en el anillo si tengo 6 huberturiel me ayudarían a matarlos seguro que hay alguien que te echaría una mano pon si quieres tú atentaje y seguro que hay alguien que se anime ¿me recomendarías que llegue al fin con esa? depende de ti yo por ejemplo para levear el 5 magos suelo utilizar suelo probar cosas entonces por ejemplo puedes levear con con es de Twitch ¿no? ¿estás en el clan? no el chico lo ha dicho de Power Kick ah pues entonces pásame tu atentaje y una cosa que hemos utilizado nosotros por ejemplo para levear que me ha parecido guay es Rafa u Urbe de frío y entonces vas probando mecánicas para no acabar con esta o no quedarte encerrada en una llevo el hábil que ibas tú pero con tirar el anillo mítico ¿me recomiendas más tu ya? no pruébalo disfrútalo elige lo que tú quieras no tienes por qué utilizar mi ya vale no me queda para invocar otra de estas o vamos a a Dariel o vamos a a Dariel o vamos a a Hordas del tirón vamos a hacernos unas Hordas hacer un Andariel un Pado así dentro de las Hordas vale Orcelon Duriel que ayúdase buen señor a matar yo quería deshacerme de ti no me dejas bueno pues nada deshaste de mi tampoco ya me pedirás que te suba otro personal ya no voy a levear más por ahora y para cuando te lo pidas te habrá olvidado arranqué y estaba un poco perdido pues mira si arrancaste ayer buen señor no me no me estás te whisperando ni diciendo nada si mi care te están ofreciendo ayuda si lo necesitas mira yo por ejemplo levee en su momento con esta build de mago que me parece una maravilla para levear vale que es una build bastante fácil de sorcerer con muro de fuego y tal y de hecho después de eso yo personalmente creo que una muy buena evolución de esta build sería que la puedes pedir a nivel 50 esta de aquí que es la build de cadena de rayos que se basa en esta habilidad chain lightning junto con esta junto con este pantalón y junto con este yermo y estos números son muy buenos y entonces ya acabas con la que estoy utilizando yo ahora mismo que es esta de aquí que es la de lanza de rayos y este monstruo es con lo que tú acabarías pero claro esto te pide dos míticos con lo cual tienes leveeo mid game y en game y estos en mi carpeta están subidos desde hace meses en diablo 4 no lo hay lo pide mucha gente y ni lo hay ni aparentemente lo va a hacer a corto plazo no lo hay a lo mejor jugué Diablo 3 en su tiempo y me gustó sin embargo cuando jugué hace un año no me acabo de convencer vale la pena ahora con la nueva season para mí valía la pena hace un año y vale la pena ahora no sé exactamente qué era lo que esperabais del juego en ese momento y qué fue lo que no os dio pero para mí vale totalmente la pena también hay que tener en cuenta que es un juego vivo que cada parche que cambia o que entra evoluciona para mí vale totalmente la pena si bola de fuego es una maravilla si probáis bola de fuego lo vais a disfrutar veo que la meteorito guansotea más que la de cadena de rayos qué opinas que no es verdad no sé dónde lo has visto pero creo que no es verdad creo que ahora mismo la de cadena de rayos está estúpidamente fuerte y esta que es la de lanza de rayos está estúpidamente fuertes y la de meteorito os pega una hostia muy gorda pero luego tiene 6 segundos de cooldown con lo cual salvo que lo que quiera sea la foto del crítico creo que no es mejor en nada se me acabaron las plantas básicas dime por favor que no tengo que ir por el mapa tomando flair no, no tienes que hacerlo tienes dos formas de farmear plantas básicas muy potente la primera es mareas infernales y la segunda es la brújula sí, la brújula la caja de material de la brújula suelta mucho parece que buscas dolor duriel está a punto de morir como no venga rápido te la pierdes pensé que esta vez estaba ayudando a otro yo también lo pensé pero ha venido no me ha respondido es que no me ha respondido ah, se ha muerto mira, te acaba de pasar el balde el tag vale, ya voy ya voy uh, me ha caído un arma con el crítico ascendido para tener más daño me mandas con el 150 ahí voy ya te lo mato y de hecho es el único ascendido que hace falta en el arma lo demás es vicio pues me ha caído otra que tiene la inteligencia y la vida ascendida pero tiene 90% daño claro, no, por eso que con que te salga esa porque vida no te baja y la inteligencia no te sube tanto como el crítico o sea que de los dos que me han caído el bueno no es el que tiene dos ascendidos es el que tiene uno sí para la vil sí vaya, que mala suerte o sea, me refiero porque es más sacas más daño del crítico que de la inteligencia en este caso yo estoy muy listo entonces le tenemos que hacer los templados daño a golpe crítico y probabilidad que la lanza se duplique lo bueno es que si tienes los dos de golpe crítico con que te quede en cualquiera de los dos el crítico está bien sí gracias por el prime en Diablo 4 hay alguna forma de cambiar entre bits de leveo bosses fácilmente creo que me lo has preguntado antes y te he contestado que no lo que tú estás pidiendo es el árbol de el armario de armería y no existe aquí no existe ok pues hacemos ambos te lo hago en un momento vamos primero a a Duriel que te hace a mí lo hacemos en un momento y luego hacemos un sondariel pues ya está 165 daño a golpe crítico y 56% de chance de la lanza de rayos con inteligencia vida y daño a golpe crítico ya la tengo la vida es un poquito más baja de lo que me gustaría pero ya la tengo la que tenía no era mala pero es que la que me ha salido la que tenía era con inteligencia ascendida esta tiene ascendido el golpe crítico que se supone que es mejor si me cae en ese en vez de caerme en el templado es un poquito más bajo pero no mucho la cosa es no tendría que mejorar la chance de que me salga así debe de quedar que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta 400 500 casi 600 de daño crítico solo en el arma vaya puto monstruo y la de abajo no le ha salido nada mal el 88,5 no pero es que el templado es perfecto el templado de crítico es perfecto pero puede haber salido el templado también el de abajo un 68% vaya tela vaya monstruo bueno también digo si el templado te sale en dos críticos los tres críticos repartidos entre los dos daños de crítico tampoco pasa nada entre comillas imagino ¿no? porque no es lo mismo el 20% del básico que el 20% del alto no sé si me explico sí que si en el que ya está subido te da un 20% es un 20% de algo que ya tiene un 40 correcto lo has entendido la gente de matemáticas con esas aspiraciones no se ha entendido es lentísimo pero el arma no tiene que ser espada para más crítico tiene que ser un staff el staff te da una serie de ataques por segundo que te permite aparte que te da valores dobles tiene que tener una serie de rasgos este bicho no puede llevar una espada en dos manos entonces dentro del arma es de dos manos lo que puede llevar bien es un staff ahora tenemos que extenderlo que más que meizarlo y de hecho ha caído donde tenía que caer en realidad podía haber caído en otro y era mejor que este pero bueno me lo puedo quedar así he perdido un poquito para hacer esto pero no me voy a quejar porque ya tengo un 440 le metemos la tercera y tenemos nuestro primer ítem triple ascendido es el primer ítem al que le cae dos en lo segundo mejor que le podía haber caído bueno no lo voy a reiniciar se va a quedar así he acabado de ganar un 500% de daño crítico lo que está sin editar igual le podía mejorar un poquito la vida a la inteligencia aunque creo que no vale la pena ya puestas a pedir el nivel de las vacas por añoranza el nivel de las vacas está de hecho mira si te fijas en el mapa ¿dónde era? aquí dime que ves aquí bueno si le prestas un poquito de atención lo que estás viendo aquí es una cabeza de vaca esto aquí es una cabeza de vaca por aquí ya bajan las patas por aquí está el lomo etcétera vale pues resulta que si matas suficientes vacas por el juego literal vacas normales y corrientes creo que son 666 vacas normales y corrientes aquí en el centro aquí en el centro del mapa hay una zona donde es aquí en este pueblo las vacas al matarlas te sueltan un ítem ese ítem es si no me equivoco una especie de anillo sucio o algo así bueno pues aquí como una charca que si lo limpias te da otro ítem vale pues si juntas son 4 o 5 ítems de esos aquí en la cabeza de la vaca aparece una mazmorra que te permiten entrar y en esa mazmorra que te permiten entrar hay vacas y es donde está el nivel de las vacas te da una poción y alguna cosa más es un easter egg han encontrado otra cosa más que tiene que ver con vacas que si no recuerdo mal era como un un anillo el anillo de mala suerte que te dice que tienes como un 100% de probabilidad de que no te caiga nada algo así la gente de Diablo Next le hizo un post la cosa es que sacarán con eso porque tiene pinta de que falta todavía ¿no? ese enlace si donde hemos abierto yo no he abierto pero yo estaba tabulado pero estoy aquí o sea que dale caña este está ayudando al chico este uy aquello de las estrellas le ha caído el anillo de las estrellas aquí al caballero gg no pues me acaba de caer a mi también me había tocado bueno me he tenido que ir para que te caiga el único exacto si no te hubiera caído a ti ya te puedes ir a la mierda no vuelvas primer uber sin él primer mítico está bien buena estadística ya sabemos quién se ha quedado con la suerte pues en alguna lo estoy buscando en alguna página en alguna parte de la página de la página de hablonex estaba el post del tema de lo del anillo creo que lo tengo guardado mira este es el anillo el infortunio y explica cómo es el proceso conseguir la moneda de la suerte es un objeto que forma parte de una pequeña misión de tal tal con esa moneda de la suerte vienes por aquí al deano asesinado lo tocas el pozo del anillo y el resultado es el anillo el infortunio que te da 13 de resistencia 13 de estadísticas 13 de armadura 13 de espinas 13 de golpe de suerte 100% de probabilidad de perder la totalidad de tu recurso y esta es la recompensa las 3 reliquias y esas cosas no este es el otro hay dos historias que tienen que ver con vacas uno es este el del anillo el infortunio y otro es el del mundo de las vacas dice que el misterio finalmente ha llegado a su fin y entre los buscadores de secretos aquellos que pudieron conseguir cómo es el tema el nivel de las vacas han conseguido averiguar cómo hallar este curioso anillo y aquí está lo del nivel de las vacas tiene que conseguir las 3 reliquias la astilla de madera sangrienta el fragmento de metal intrincado y el libro mohoso con esto te vienes a la fuente que os he dicho lo limpias aquí las vacas con eso te dan otro ítem y con eso consigues la llave del sótano te vienes a la cabeza de la vaca donde abres el sótano que está aquí en el morro y entonces entras a un nivel y aquí está el vídeo donde se muestra cómo funciona viene por aquí consigue los materiales después de conseguir los materiales viene aquí los limpia estos materiales al limpiar los le da como resultado esta especie como de no sé si has visto se activa la vaca etc los limpia con eso consigue la pieza y viene por aquí y entra en la sala al acercarte aquí a las vacas con la pieza te permite abrir la puerta y puedes entrar y aquí está y este es el nivel secreto de las vacas uh, me ha morido no mueras si no mueres se acaba básicamente viene por aquí entra en el nivel de la vaca y este es el nivel de las vacas es un sótano que está petado de vacas literalmente es un sótano petado de vacas y cadáveres no tiene más no te da nada ni sirve de nada o sea, creo que de aquí va a sacar como una poti pero básicamente es un sótano petado de vacas es literalmente el nivel de las vacas entonces cuando lo completas lo que te dropea si no recuerdo mal es algo así como un frasco que es eh donde estás esto la poción de estamina del diablo 2 que es la coña del diablo 2 una pequeña poción con un vial bla 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 es la poción de estamina de diablo 2 que no hace nada ni sirve de nada pero es la coña tengo una poción de estamina y ya está no tiene más y ya te vas a tomar por culo el caso es que luego han descubierto que puedes enlazar eso con conseguir el anillo de infortunio y te explican cómo tienes que conseguir otra cosa que es la moneda de la suerte te explican cómo se consigue en qué cadáver etcétera esto iba a probarlo pero es que la primera parte requiere que mates a 666 vacas en 3 semanas diferentes me niego tienen que estar durante 3 semanas y en 3 zonas diferentes claro que la forma entre comillas de hacerlo era que 4 personas tuvieran la suerte de que les cayera mientras hacían el canelo es un coñazo creo que está mal planteado me ha acabado de caer el amuleto ¿a ti? sí ¿y qué tal te ha caído? el amuleto ¿el mío o cuál? no, el amuleto no, el mío el sailing ya sé ¿a ti? ¿bola? o sea, le has ido a ayudar para quitarle el drop sí como tiene que ser ahora también está el secreto de la nieve de infortunio así es eh, pero esperadme lo hagáis la 8 sin mí no se nos ocurriría me faltó me faltó un andariel y ya estoy pero si estás sacando míticos mientras te quejas que te quejas me quedo me voy a andar nico en la boca si te lo paso yo ok me quedaría bien maxear el equipo pero pasa en el sitio de oro o sea que realmente muy a mi pesada esto es lo siguiente que tengo que hacer solo que 8 es igual un poco grande para mí con el equipo como lo llevo no invitan a wear bosses no estamos haciendo wear bosses ya estamos haciendo esto ya hemos terminado con los super bosses de hecho el único que hemos hecho solo es así porque pensábamos que este venía me imagino que mañana o pasado haremos más porque como tengo que mi maxear la build nos tocará farmar cositas no vamos a estar mal como pensaba pensé que iba peor lo dejo lejito no es nada interesante vamos a poner que las masas atraigan o que las masas den más un ether masas más un ether no mejor las dos son igual de malas me muero de hambre gente el problema de eso es que ahora creo que hay más masas de lo normal y a lo mejor no quieres bloquear más masas 18 vocaciones 20 23 buenos números bajitos 25 tengo mucho margen de mejora ahora mismo no está mal pero tengo margen de mejora se nota para la próxima season si hay un sitio en tu clan se puede entrar por supuesto mira spoiler para la próxima season que va a ser el 8 de octubre lo que suelo hacer el primer día es borrar a todo el mundo del clan porque no sé quién se queda inactivo y quién no y reinvitar a las 150 personas con lo cual el día que inicie la season aparece por aquí y te invito sin problemas ¿a alguno le pasa que le canse el juego constantemente? a mi no me está pasando a mi me he pasado al principio de la season ahora ya es como cuando se pone tonto 50% más ¿no? si creo que para la próxima season podemos solo borrar a los que no estén conectados ya pero es que hay mucha gente que está conectada pero no a diablo ah no ya pero el clan que te ponen el clan que está con un personaje conectado si eso si es que me acuerdo que en esta season estaba en party contigo y te pudiste borrar y directamente el clan mientras estamos en la party es posible me lo creo si no porque me acuerdo que te dije uy te iba a hablar y no te encuentro es que en el stream de inicio tengo tantas cosas pasando a la vez que muchas veces no estoy prestando atención a la mitad de lo que pasa mi cerebro puede estar medio apagado en ese momento me hizo gracia olvidar esta de la gente que no se conecta estaba en la party contigo y en el clan la forma del season que viene me tiene herramientas sociales recordadlo no se para que valen los clans entonces si la gente no quiere interactuar entre si a lo mejor es tu clan o ese clan en particular en el clan de poe somos super activos y estamos 24 sin interactuando y en este cuando alguien me ayuda muchas veces le echamos una mano coño pero se ha aparecido este vaya carrito te estamos haciendo eso es verdad yo tengo que decir que es mérito mío se meterán chas mundiales las herramientas sociales que han enseñado es en plan mazmorra de wow tipo hola que tal voy a ponerme a hacer mazmorras y quiero tener el chat de voz activo y lo que voy a estar haciendo va a ser sigilos y entonces creas una una sala de espera y quien quiera se mete contigo a ti no te recuerda al buscar partida del diablo 3 si un poco elegías el tipo de juego a mi me recuerda eso teniendo en cuenta que metes el modo y le metes stacks y tal me recuerda a las típicas salas de espera de los arcs me parece super cutre mejor que no tenerlo si pero 2024 compañero si aunque el de 50% me atraía dos carniceros 200 en brújula 8 pero si no te salen de de pila de 200 no te dan los 25 no? me suena no lo se pero algo te hará no te da el más 25 pero te dan si te dan algo de cuando los matas pero no el más 25 salía salía la primera de todas y que valdría la pena pues que vaya que un otro más 25 más 25 más 25 te puedes acaso dando un buen pico si puede salir en las primeras rondas agua voy jodido cd eh tengo 8,94 mientras no mejore eso la vida no va a mejorar me voy a intentar hacer otro alequín pero es joder los que tengo a ver joder los que tengo no he pierdo nada claro temprano los voy a romper en realidad pues digo que bajar de 7 es lo chungo ¿cómo bajar de 7? o sea que la hoja perdón la hoja que la lanza tenga menos de 7 cooldown se nota ahí es cuando te implica no no que es lo jodido eso es lo que te implica ya que tengas que tener los 3 críticos en el arlequín y tal ¿tú crees? yo pensaba que solo con que el anillo saliera bien ya ibas tirando yo tengo el anillo con los 3 críticos el arlequín con 2 y la tengo en 7 con 1 por lo que hemos dicho antes de que no acumula el cdr de los objetos pues entonces creo que va a pasar una cosa y es que como no voy a meter 5.000 millones en ninguna de esas cosas pues no vale la pena yo seguramente no me moleste en llegar a eso le meteré doble crítico a los ítems y hasta donde llegue ahí se queda la vida le grabaré los vídeos explicaré lo que hay que explicar pero es que no en mi modesta opinión no vale la pena ese mid max ¿para qué? si luego imagínate que lo hago y que me tiro una semana y media intentándolo luego lo voy a cerrar y no lo voy a volver a tocar no lo voy a aprovechar y en cuanto diga estando lo voy a romper ya está no lo merece en tu caso no vale la pena pero para nada pero porque esta season yo creo que todo lo que tenemos que hacer ya está hecho sí yo voy a mid maxear esto un poco más pero yo lo estaba intentando sacar por probarlo pero que no y porque las semanas que vienen no va a jugar pero vale pero vale negro cuando veremos los vídeos de cuando fuiste a blizzard pues el caso es que uno ya está hecho es posible que más pronto que tarde pensaba hacer otro vídeo que era sencillamente abrir la carpeta de imágenes e ir contándoos la historia de todos según voy pasándolas pero tengo que filtrarla porque hay demasiadas cosas ahí que no deberíais ver puede que pronto la pregunta sería antes o después de la expansión mi problema con eso es muy sencillo yo he querido hacerlo de verdad lo que pasa es que como sale mi zona con force requiere una cantidad de energía y esfuerzo que con me fui de viaje y estuve como 10 o 15 días de viaje con todo esto de blizzard y demás acto seguido volví y tuve la season de diablo 3 acto seguido tuve la de poe acto seguido tuve la de diablo 4 entre medias estoy no durmiendo para hacer los vídeos y las guías y todo eso no he sacado ni un solo día en el que no estoy currando ni uno cuanto menos como para enfrentarme a venga va voy a ponerme con algo que sale totalmente de mi zona de confort entonces entre comillas vendréis que tener un poquito de paciencia porque no es fácil confirmado elegís mal siempre elegir infernatos no me extraña que no saquéis dinero aquí pero cabrón tienes un fallo bastante claro de percepción infernatos es lo mejor posible para sacar dinero y solo nos ha salido dos veces que si es lo que lo que hemos pillado a muerte llevamos infernatos con mucho te acepto sugerencias si no eh pero lo que llevamos son infernatos a muerte mira las primeras te he rotado los infernatos se tocan más 4 de ter y aparecen extra infernatos todo el rato todo lo que nos ofreca infernatos no puedes estar en oleada 8 con 300 esquirlas claro que no no pero es lo que nos ha tocado nos ha dado otra cosa cuéntame más las primeras 3 han sido de basura espera espera que a lo mejor podemos aprender algo cuéntame más bueno de hecho no tenemos 300 tenemos 400 pero cuéntame más soy todo oídos el error es elegir infernatos pues si hay otro de infernatos pues el cual voy a pillar más que el consejo nos va a dar así que si pero el del fuego genera infernatos es el del bueno no el del fuego bueno da igual no 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 al contrario al contrario que si que lo estamos eligiendo bien o que no si estamos focuseando a muerte en infernatos tenéis que sacarlo siempre y eso hemos hecho el rng ha hecho que con lo que nos ha salido llevamos 400 enteres pero estamos eligiendo infernatos a muerte un me morir ha pegado un lagazo ahí guapo no sé dónde está nada se ha levantado yo sí pero hay otro muerto voy está arriba ahí está levanta no lo creo pues no no me ha dado tiempo me ha faltado un trick de venta a ver está vivo muévete no no elegimos infernatos a muerte infernatos y si no pues señores de éter o lo que sea pero en general infernatos a muerte o 50% o 50% para generar más eventos a muerte tengo la tier list de lo que tendríamos que pillar y estamos todo el rato mira aquí por ejemplo teniendo en cuenta que se le da 9 tendría que ser bacher por número de éter tendría que ser bacher a ver si los mata todo señor de éter nunca te hace perder tiempo ¿tú crees? si señor de éter en esos tíos ya no vale la pena siendo 4 las otras demasiado bien matado bacher tampoco debería valer la pena porque te lo puse bacher no se elige nunca joder vaya foco él me está dando el amigo pero lo divertido es que estamparte contra él no tiene nivel normal solo queda un red o sea que no la liéis el que pueda con él que lo mate dale con todo yo estoy pegándole mientras le tanqueo yo estoy pegándole cabeza contra él hasta que ya me le incluso para decirle hace foco con a mí pero pasa el unic no me está pegando a mí todo el rato no te preocupes dime que te pega a ti pero le aguanto un momento parece que es una rueda en todos los aspectos pero es muy divertido pegarse contra él ya lo tengo yo ha salido ahí dones de la madre para aburrir prueba mejor élite también están dando bastante aether de acuerdo infernato es elite pero no ha salido ninguna élite llevamos 700 de aether yo creo que está bien nos ha salido hoy tenemos infernato es más 5 bueno las tres primeras rondas han sido la primera ha sido de masas que es la peor yo saco más con buff a élites ya sea que sacan dobles o que hagan más daño puede llegar a más 10 y élite sale más que infernato sí pero te tiene que salir en el pilón del centro si no no salió ni una vez élites élites no son élites normales y corrientes son los son los élites de las los salen de las puertas de sangre esas del centro no hay algunos aparecen también en mitad del mapa pero que da igual que nos han salido cero opciones de eso no es cuestión de haberlo elegido es que no hemos podido siquiera esas son las que elegía yo ayer cuando no había infernato sí cuando nos veníamos más y que el dato siempre ya se ha ido no pasa nada que hay magos hay magos en la parte que huya y las lanzas le persiguen por tu mapa que huya que huya no pasa nada de hecho fíjate que baja la vida de los tres a la vez porque el focus de los magos es cero pero baja más rápido el que le hago percusión porque tiene los daños para uno yo me le pongo a melee que a morir bueno no ha estado mal 744 de 3 702 está bien 745 sí más uno 745 llevo yo yo tengo menos que yo y esto en oro de 42 millones pasamos a 203 o sea que 160 millones otra hola hola ¿me puedes dar carrito a pesar que la chispa 12? son las 2 y media de la madrugada no otro día igual pero hoy no déjame elegir a mí y todo saldrá bien pero tengo curiosidad por saber qué elegirías y por qué si nos explicas te dejamos esperate que estoy ah que tú estás sacando objetos si cerrando material es que de verdad que horrible eso ahí falta aún poder elegir cuántos cofres quieres abrir y que luego lo puedas romper porque si estás con 800 éteres llenas 4 cajas de inventario inesperado por eso estoy sacando objetos estoy sacando materiales para ir un poquito más rápido ahí me he canchado lo que me falta al oro yo es lo que hago más o menos me ha puesto me ha puesto los neos demasiado lento ponle 7 u 8 8 no la edad no es la 8 también si si la votación ha fracasado alguien ha calcado yo no he sido la he lanzado yo la he lanzado otro pero si no el que el que cancele que diga algo creo que es niger espera algún hijoputa a ver si se lo aceptáis a la gente 200 y pico me han dado casi casi 100 millones no pero 100 millones no 10 millones esto vale me ha quedado así algo así da un puñado ¿ha habido un lagazo o ha sido cosa mía? ha habido un lagazo y me ha dejado sin sin recuos que he pasado de 5 invocaciones a 22 de repente voy a intentar que el arlequín pille doble ascendido vamos a hemos empezado sin micro a ir tirando no pasa nada me puedo cargar mis dos arlequines y mis dos amuletos de selling y me hago otro arlequín nuevo de hecho no me tengo que cargar mis dos arlequines puedo tener otro arlequín más así es hay que pensarlo a los visionarios en realidad me voy a cargar aquí son 3 y 3,6 y una vez tengo 7 puedo hacer 2 arlequines si me lo cargo todo puedo hacer 2 intentos porque con esto más la que tengo fabrico uno y al romperlo y estos fabrico otro puedo hacer puedo cargarme todos mis míticos para sacar solo 2 arlequines no hay nada la lluvia estamos con la lluvia vale con este personaje me da más igual que con el pícaro me acaba de doler romper 6 míticos en Poe tengo Rictus Fire decentillo con el que limpio bien mapas de 16 que otra vez me recomiendas que empiece sea complementaria con Rictus Fire cualquiera que puedas con la que puedas matar no tanto mapas como quizá ya bosses o una ST R Staker por ejemplo que se hace con Marauger esa estaría muy bien porque una votación para iniciar una horda no no sé yo ¿qué está haciendo? no ha sido él pero si ya estamos dentro de una y está él tienes que tener más que me regales antes de que te vayas de los que os he patuil sí te los estoy guardando vale la pena poner el anillo de las estrellas o lo quemo para cerrar aquí vale la pena el anillo de las estrellas por un montón de build para esta no yo no lo quemaría si solo tienes uno desde luego no vale vamos a hacer un arlequín suerte gracias no me ha salido extendido y si lo rompo tengo que parecer otro arlequín da igual aunque no sea perfecta vamos a jugar o sea estamos está bien jugando a que lo ha reiniciado porque no le ha gustado como ha salido la oleada sí entonces es de lo nuestro pues ahí me ha gustado ahí me gusta como empieza esto y no me ha salido extendido bueno pues acabo de gastar ocho míticos y no me ha salido extendido es lo que ningún ascendido o no en el que quieres no no ninguno ninguno pues nada eso es como a mi yo he hecho también dos arlequines y nada no yo digo eso sin ti toma le ha caído el crítico en una primera vez y la segunda también le han caído ya dos críticos buenos ahora tengo que sacar materiales y lo intento otra vez con lo cual ya tengo un CDD me hagan los terceros ahora si tienes la peor suerte del mundo tengo 43,9 CD ahora necesito que a este también le entren dos críticos en CD ¿tengo oro? tengo un poquito vale podemos intentar que a este le entren los críticos en CD vale tengo el primero toma doble crítico en el anillo también venga chavales a cascarla juega la lotería la corriendo aprovecha madre mía doble crítico en los dos buenos me falta que este le entre el doble crítico pero creo que no tengo materiales para intentarlo no sé si vale la pena ahora porque no tengo oro cuérdate sácalo ahora sabrá que adentro voy a voy a cuatro rondas pero tú me entro claro entro y ya está bueno las rondas buenas son las que faltan ¿tienes 20 ST restager para esta liga? ya no la tengo la ST restager vale alrededor de 400 divines no la tengo es muy cara si antes se está contando que querés abrir una espada de existencia esa lleva lleva ideas muy caras es una habil muy buena a la que puedes evolucionar de verdad que es una habil muy buena pero estamos hablando de una habil cara porque es la que destroza todo es el mismo personaje con lo cual el nivel que hayas conseguido te sirve es muy completa pero estamos hablando de que es un upgrade es una habil muy cara vale C de la lanza 8 con 1 te he dicho yo que bajar de 7 es un dolor de es totalmente innecesario me podría poner en el segundo anillo CD pero ¿pa' qué? o que nos hubiera salido el ascendido en alguno de los dos sitios ¿cómo? si en el arlequino en el anillo te hubiera salido el ascendido en el CD también te con los dos críticos que hayas tan salido ya pero no he conseguido ninguna de las dos bases ¿qué estáis metiendo? los inferrantos otorgan más un ETER 50% más rápido aumenta la velocidad de ataque ¡ah! le habéis puesto lo de que os pone locos matar inferrantos y con algún otro PJ no me importa levear otro si te subes un duelista no me acuerdo como se llama la ascendencia creo que es Guardian te puedes hacer un lightning strike que va increíble mapea muy bien bosea relativamente bien no es demasiado cara es muy completito el avión Necro ya subiste bárbaro no lo subí y no pretendo subirlo el bárbaro esta season no me atrae y ahora es cuando se va a multiplicar el ETER ahora tengo farmeados como 20 divines pues por eso un poquito más un poquito menos te puedes montar la lightning strike tú me has pedido una evolución una muy buena evolución es cualquiera de estas que te digo buenas noches chicos duelista el ahí el correcto hasta luego y tal duelista el ahí esa es fun boom o algo así se llama el tío tiene una que puede hacerte 17 desde día 2 3 de liga que por cierto equipo mañana no sé si mañana o dentro de unos días me maxearé a este personaje un poquito le meteré que tenga doble ascendido en lo que yo quiero en todo grabaré unos cuantos vídeos con él y chapo diablo ya hemos terminado no tengo nada más que hacer yo creo que hemos hecho todas las mecánicas del juego todos los bosses las agujas grabaré un par de vídeos eso sí de qué elegir y qué no pero prácticamente con diablo hemos terminado tenemos las vil que han brillado de druida de rogue de mago ya nos toca ponerlo en cooldown de nada hombre se lo faltaba si te sirve de algo el próximo día que juegue a poe seguramente yo me voy a subir la build de lightning strike y es muy posible que para ese momento en 2 o 3 días tenga el poe hecho y limpio por mí o si lo quieres pues bien ¿lo digo o me callo? Dilo no llevo puesto no tengo nada 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 de daño ah pero no llevo el rasgo no llevo nada nada no llevo el rasgo ¿sabéis que me he cambiado de arma hace un rato con la del crítico? no me molesta por el rasgo así que generar la mitad de la dejas no y además las lanzas cuando golpean no generan el tick de daño es el rasgo perdón me confundí con el templado como siempre no pasa nada no contábamos con tu daño yo me lío ni con mi astucia negro ¿cuál es el diablo que más te gusta ahora? el 2 remastered o sea que ahora estás haciendo la de disimular muy bien porque estás invocando un montón de cosas pero que no pegan nada efectivamente me he pillado me hacía yo que quedan igual de bien cuando estabas que cuando no veía los números y digo 500.000 medio millón un millón 60.000 y estos números tan bajos y de pronto pensaba espérate lo he printado que cuánto suelo ver 5 no tengo puestos 15 el campo no tengo puestos no te vuelves loco con tantos números en pantalla normalmente no los tengo pero ayer antes de irme pidieron que los pusiera y normalmente he quitado los puntos números es que en esta pantalla si quieres puedes ir y volver así como para las dos rondas que quedan vale no le activéis eso es lo que voy a hacer no le veis que uno más pegando algo haremos podemos coger incluso el de los malignos explotan por si llenamos la barra todavía más rápido eso no es malo por eso digo se llena la barra más rápido era energía estillada ¿verdad? sí era el don naranja espera 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 que te vaya bien no me echan cuentas ¿eh? no somos nosotros o no nos oye o no nos quiero oír no me echan cuentas lo desgraciado ¿qué cuánto ve los ti? 40 millones pero esto está pegando unos tirones de puta madre o me lo está pareciendo está pegando tirones sí él me hace un poco de brick y dance ¿cómo era? control F o control R control F control R ¿lo has cambiado? para los FPS es control R a los FPS sí pero el pin control F ¿no? no control R primer tick FPS segundo tick latencia 58 FPS estoy por Dios no se mueve la mierda para mí ¿por levato o...? sí me he matado el fuego por levato podéis terminar la oleada así para lo pincho que queda ¿cuánto ETER lleváis? porque yo he llegado súper tarde y voy por 300 430 más tienes que tener más sí pero con el mapa me faltaba algo tengo casi 500 493 ehm... ¿habéis coge señores del ETER? no me ha parecido no tengo ni idea pero no he pillado yo más uno yo no he sido perdón 15 millones 16 millones 15 millones 20 millones 75 millones 27 millones con el nigromante de picas viste más con su día sí mucho más y el nigromante de estos de hueso a ver el rogue el pícaro es el andariel los ticks de veneno son de 500 800 millones por segundo los ticks de veneno ¿cómo está? está de putísima madre mete unas castañas he grabado la guía esta mañana y con todo activo estaba metiendo ticks de 800 700 millones la misma que lleva tanque ahora mismo ¿no? sí la de con rafa yo la llevo un pelín mejor pero sí sobre todo por el tema de tirarte la pote que te aumenta el daño un 42% la de velocidad a mí sí me olvida tí, házmela la velocidad de ataque o cuál? no, no, no la pote si le das la pote te hace más daño ah, vale, sí la pote normal por el rasgo ese que sí por no la pasiva no la pasiva no la pasiva te hace 20% más 43% para mí correcto entonces tirarte la pote te mejora hay que acordarse hace donde y hace más típica pero no te la puedes tirar si tienes la vida llena ¿verdad? sí que puedes con el rasgo puesto pues o sea que puedes quedarte sin pote incluso con la vida llena de hecho lo sueles hacer como te cuidas con el andariel te da igual el que sí, pero que me fijo si te quedas sin pote y si no mata bueno, así tiran pote aquí al acabar te rellenan pero no las necesitas que el andariel te está curando sin parar no, no si lo decía digo porque se te rellenen para poder seguir aplicando el modificador hoy nos pasarán los ítems de la build sí, ahora si queréis como no vamos a hacer más en cuanto termine esta lo paso y me piro entréis los dos un momentito y os los paso esa build de pícaro es la más OP actualmente sí sí que lo es os he grabado vídeo al respecto 639 vamos a ver cuánto me da 639 540 millones y me pongo en 639 te has dejado yo tengo 656 algo no me ha dado algo no lo voy a pillar me he puesto en 638 me han dado 128 millones tengo 38 millones en esta build que caso compañero vale vamos a ver si con un poquito de suerte podemos mejorar bien el amuleto a ver si un centro doble ascendido los dos que queréis los ítems y whisperándome nada malo buscas el crítico del amuleto en la reducción de cooldown ¿no? sí además me gustaría que caiga doble porque se nota mucho más eso que lo de el nivel de la si vas jodido de cd eso es lo que se nota el nivel de la lo que te da es mana y velocidad de movimiento para el crítico sí pero el crítico porque el daño de la lanza es un poco irrisorio al final esto de hecho es lo que pretendo hacer mañana durante todo el día mi maxea que es esto que acaba de entrar ahora vale pues ahora necesito que entre por segunda vez ¡pum! lo tengo con lo cual los tres importantes están que es este este y este los dobles ya le tiré el tercero y entre en lo que tenga que entrar porque como mínimo uno va a subir un 20% luego a este le tengo que entrar el cd en la lanza de rayos el doble tendría que ser en templado que está bien es mejorable pero está bien a este el doble tiene que ser en crítico este ya lo tiene tirado y está bien a este el doble tendría que ser la suerte a este la reducción de tiempo de daño y ya con eso estamos vale vamos a ver me falta una persona para entrar en mi cara eres este chico eres Nefertiti buen nombre por cierto Nefertiti confirmame que eres tú de hecho no tú eres el otro chico tú eres eso es toma pues me falta Tommy entonces no hay patatas fritas como que no me las voy a hacer ahora mismo pues este no me deja cambiértelo te busco ahora otro de los amuletos porque ese amuleto por lo que se no me deja dártelo a lo mejor lo has debe hacer algo porque me dice que está vinculado yo le hice la prueba el otro día sí que no que no tiene sentido si lo maxeas porque los únicos no les puedes meter templados si lo maxeas luego lo reinicias sigue siendo vinculado aunque realmente tendría que ser tradeable porque es igual que como te cayó ya por si quieres hacerles un comentario en los únicos este no es tan bueno como el otro pero por lo que es el otro no me deja al menos algo es algo vale y para el otro chico tenemos este otro que va todo todo lo que tengo está bien que es el guante el amuleto la bota el pantalón y el arma me queda aquí un ESU que es una mierda y un amuleto que es una mierda te estoy dando los mejores que tengo sean los mejores que he conseguido con los Z es casi perfecto se el arma bien disfrute y este por si no no puedo pasarlo lo romperé no es malo pero el que tengo es un poquito mejor pues gente la mayor parte del mi maxeo que pretendía hacer ayer ya la o sea mañana ya la tengo hecha tengo el arma con dos críticos acertados donde tienen que estar el amuleto el anillo y el yelmo con lo cual triunfamos el peto no es tan importante molaría pero no es tan importante el guante no es tan importante molaría pero no es tan importante el pantalón es una parida de hecho el pantalón creo que lo voy a dejar así creo que el pantalón lo vamos a considerar ya hecho la bota si hay que mejorarla ojo me ha dado hielo muchas gracias y el anillo también hay que mejorarlo o sea que tengo tres o cuatro ítems que hay que minmaxear al margen de que me puedan caer todavía mejores pero los ítems que tengo están muy bien ahora mismo mi mayor problema es que no tengo suficiente CD mira os voy a enseñar cómo funciona esto a ver vamos a dejar todo esto por aquí todo esto tendría que ir ahora a los otros personajes ¿dónde está? ¿dónde está? esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí acabemos de crear la build un bastante ello esto por aquí el día de hoy y esto por aquí y esto por aquí y esto por aquí mira os voy a enseñar un poquito cómo funciona la build ya la intención no sé si va a funcionar pero la intención ¿cuánta reducción de CD tienes? pues tengo poquita todavía tengo mucho margen de mejora ahora mismo tengo una reducción de CD 45,2 hay margen de mejora la cosa es que esa reducción de CD es plana luego tengo adicional un poquito de reducción de CD gracias al anillo de del anillo tengo de lanza está bien claro que está bien estoy contento me han entrado varios mira ponemos aquí multitardget multiobjetivo y vamos a poner que sean jefes ya mirad esto a ver si funciona la idea es que si autocasteo y tiro un par de orbes tengo que ponerme en 30, 40 invocaciones es al 2 mira estoy en 14 17 19 18 20 17 ahora mismo mi problema es el CD pero mirad el CD de la lanza veis que se genera todo el rato el CD de la lanza veis como se va poniendo veis que no tiene CD de la lanza entonces la cosa es que ese CD de la lanza yo el CD ya lo he alcanzado con lo cual vamos muy bien entonces ¿dónde está ahora mi problema? ¿dónde está el proc ahora que yo necesito mejorar? mi problema ahora mismo es el mana de hecho fijaos en esto veis que tengo 20 y pico cargas 21 22 mirad 25 27 30 32 39 29 27 30 no estoy tocando nada no estoy tocando un solo botón no estoy pulsando nada ¿se han funcionado los autocastros al final? sí con lo cual estoy generando lanzas de forma automática sin pulsar un solo botón no tengo problemas de mana tengo 31 a carga este es mi este es mi cap ahora mismo ahora mismo mi cap es 30 31 lanzas sin pulsar ni un solo botón se está lanzando todo solo yo no estoy pulsando un puto botón esto funciona solo esto es lo que he estado construyendo hoy la gracia está en que mientras hay enemigos yo ahora solo tengo que moverme no tengo que hacer nada más yo solo me tengo que mover yo ahora me voy moviendo y el personaje hace esto solo sin que yo haga nada entonces ¿cómo funciona esto? ¿por qué está pasando esto? esto está pasando voy a quitar los autocasteos esto está pasando porque cuando las evocaciones golpean bajan el cooldown de la lanza que se genera y el cooldown de la lanza al generarse lo que está haciendo es generar más evocaciones que golpean que generan orbe los orbes al golpear generan evocaciones las evocaciones y se retroalimenta hemos llegado al breakpoint en que se retroalimenta de tal manera que puedo generar hasta 30 de hecho yo el orbe solo tengo que pulsarlo durante 3 o 4 segundos hasta conseguir iniciar esta escala pero después ya no ¿por qué razón llega un momento en que sobre las 10-15 evocaciones lo que tengo que hacer es soltar y dejar que funcione solo porque resulta que tenemos ¿dónde está? aquí tenemos esta habilidad de aquí el dominio de las evocaciones que lo que me está dando es extra de daño velocidad de movimiento y regeneración de maná cuando consigue suficiente regeneración de maná esto hace que genere más lanzas y más orbes de los que consumo si yo no quemo el maná con los orbes necesito que esto ya se retroalimente a sí mismo y ahí es donde no tengo que tocar nada si esto lo consigo subir más que esto se sube principalmente con el amuleto si el amuleto el dominio de las evocaciones se lo subo por encima a mí me ha caído con un nivel bajito si lo consigo subir que se puede subir hasta el nivel 10 puedo tener como un 26% de regeneración por cada evocación eso haría que con solo no sé si son 10 evocaciones o 12 evocaciones esto ya empieza la cadena ahora mismo como mi mi CD es demasiado alto porque yo tengo un CD de 8,1 mi cadena no puede pasar de 30 básicamente el CD interno de la lanza hace que no pueda pasar de 30 si yo consigo mejorar mi CD que básicamente a este le voy a meter otros 4 niveles y a este otros 4 niveles y lo voy a mejorar un poquito puedo llegar a stackear no sé si son 30 o 40 lanzas llegar a 50 pasar de 50 requiere que tenga aquí el triple crítico aquí el triple crítico y que los tenga los dos además seguramente al menos uno de ellos ha ascendido porque tengo que pasar del 60% de CD para pasar de las 50 lanzas que no lo tengo cuando eso pasara que ahora mismo no pasa entonces entra en juego el bonus de golpe de suerte el bonus de golpe de suerte hace que la interacción del amuleto de lo que sería la habilidad legendaria genere orbes como yo no lo tengo perfecto ya tenemos ahí un problema si yo quiero poder quitarme este y ponerme otro guante fijaos lo que pasa con mi golpe de suerte mi golpe de suerte cae en picado y se pone en eh donde estás mi probabilidad de golpe de suerte ahora mismo está en donde está la probabilidad de golpe de suerte estaba aquí abajo estaba en utilidad encima del jugador contra el jugador la segunda esta entonces está en 25 y pico este guante me da la mayoría de mi probabilidad de golpe de suerte si me tomo la poción esta me sube a 119 de probabilidad de golpe de suerte pero claro si yo me quito el guante mirad en cuanto me pongo entonces para que esto yo lo pueda tolerar con una probabilidad de golpe de suerte tan bajita no me deja ah porque estoy de donde es para que yo esto no pueda tolerar porque mi probabilidad de golpe de suerte es muy bajita estamos en 40% para que se siga proqueando tengo que tener ciertos rasgos bien aquí por ejemplo tenemos probabilidad de golpe de suerte tendría que estar un poquito mejor tenemos probabilidad de golpe de suerte en varios idiomas tendríamos que llevarlo un poquito mejor si eso pasa me puedo cambiar guante por uno que me dé velocidad de ataque crítico crítico y eso nos permite poder llevar un 90% más de daño con un rasgo que es que si tengo barrera me tomas daño vale si todo eso sucede entonces entramos en el rango de la velocidad de ataque mi velocidad de ataque ahora mismo es bajita es 40,2 si llego a 80 y 9,3 de pronto desbloqueo otro breakpoint y la build dispara el daño pero claro para llegar a esa velocidad de ataque tengo que tener otro anillo diferente que me dé el ascendido de velocidad de ataque y la velocidad de ataque prácticamente todos los tienen perfecta cosa que yo ahora mismo no tengo si todo eso pasara entramos en el breakpoint del crítico fijaos cuando yo me tiro esta habilidad mi crítico se pone en 47,2 si yo además de eso activo la velocidad de ataque básicamente nos ponemos creo que es en 85 o algo así bueno pues si yo consigo que mi crítico aquí y mi crítico en el guante estén bien me pondrían 100% de probabilidad de golpe crítico es importante porque mi probabilidad de golpe crítico es lo que condiciona que se active esta habilidad que es la que me da el daño si todo eso consigo que funcione entonces entra la parte en la que hacemos daño en base a mi cantidad de crítico que eso está por aquí que básicamente creo que es este puede ser o uno de los rasgos del del paragon hay un rasgo que básicamente en función a mi daño crítico se activa o no se activa y ahí es donde entramos y hay que de hecho no es por la bota creo tu probabilidad de golpe crítico aumenta una cantidad equivalente no tu velocidad de movimiento donde coño estaba es que son demasiadas cosas a la vez si buscas el del crítico por el movimiento es la bota a la ESO si pero la bota te da probabilidad de golpe crítico el daño de golpe crítico yo tengo en 1688 hay algo no me acuerdo donde está que escala en base a mi daño de golpe crítico el caso es que ahí tenemos otro break point el daño del arma el rasgo del arma es lo que estás buscando los golpe críticos con lanzarrayos propagan electricidad su daño objetivo hasta 5 enemigos este año aumenta con tu bonus de golpe crítico correcto entonces básicamente este tick de daño de 4800 si yo tengo aquí 1600 de daño golpe crítico sube y sube y sube y se dispara bueno pues la versión final de la build aquí tiene que poner un 100 aquí 83 89 aquí tiene que poner 2000 y pico entonces hay como muchos break point que alcanzar si todo eso lo alcanzamos y así cuál es mi primer ahora mismo barrera la primera barrera que tengo que superar es esto es el CD hay que subirlo un poquito más que eso será subir este ítem a más 12 y este ítem a más 12 el siguiente sería que este si quiero poder enfrentarme a Singletary de ese numerito amarillo tiene que poner 0,7 si no necesito que el dominio de las evocaciones suba para tener más regeneración de mana el siguiente si consigo todo eso es mejorar un poquito la velocidad de ataque y así y hay un montón de break points que habrá que superar lo bueno que estamos en un punto muy sano de la build tenemos la build ahora mismo en un punto muy sano en el que como podéis comprobar vamos a generar un par de orbes para que esto arranque tenemos aquí un par de orbes con esto arranca la build yo ya no estoy tocando nada y estamos en el numerito que tenéis que mirar es este de aquí este es el número mágico vale y como podéis ver yo he activado el orbe como 30 segundos y ya estamos en como 3 segundos y ya estamos en 34 evocaciones 35 evocaciones he llegado a ver esta es la magia si la build está bien montada te pones en 35 evocaciones de forma automatizada sin que tú toques nada ya está como podéis ver a nivel numérico es un puto monstruo los tics que se están viendo son de 2 millones 3 millones 1, algo 4 millones 5 millones pero mirad que cantidad de tics y luego de fondo no sé si se aprecian pero hay tics de 15 20 30 millones ya está no tiene mucho más mañana mi ¿cómo? los de siempre los de toda la vida no he tocado nada los de toda la vida lo otro es y de hecho ya me lo han dicho antes que es te pones aquí los controles le pones los botones que tú quieras le puedes poner por ejemplo QW 1, 2, 3 lo que tú quieras y en accesibilidad en la sección controles le pones mantener pulsado aquí activar y desactivar todo lo que tienes que hacer es pues si has puesto 1, 2, 3, 4 pulsas 1, 2, 3, 4 y ya no sueltas esos botones tienes que dejar una plomada encima que es la parte que yo no entendía no pensé que de verdad me pidieran que puse una puta plomada y ya estaría ¿cómo lo veis? mola ¿no? lo que es la build funciona perfectamente este bicho lo hemos construido hoy llevamos ¿cuánto llevamos? 10 horas 12 minutos con él pues en 10 horas 12 minutos hemos conseguido que la build más fuerte del juego esté funcionando de una forma bastante competente y ya está ¿es mejor la maestría de build que la energía rebosante? en mi modesta opinión sí estamos dando un 25% menos de daño a los enemigos que es un poquito de tanqueo que se agradece 10% de probabilidad de provocar daño de rayos y además de eso le fijas un 250 extra en mi modesta opinión sí el tema energía rebosante no está mal pero no sé si nos hace falta la baja de CDs en principio no nos hace falta la baja de CDs se podría hacer cambio le podríamos cambiar un anillo de estos para ganar un poquito más de baja de CDs le podríamos poner un arma de una mano le podríamos poner aquí por ejemplo que son unas opciones que he visto el este el el portador de la fatalidad con una aljaba de CD y entonces ganaríamos un poquito más de CD y podríamos llegar a los break points le podríamos quitar el pet y ponerle el pet al infinito y que pulee le podemos quitar este guante y vender el guante de daño le podemos quitar este patrón y poner un tibao hay muchas variantes pero como hay tantas variantes y cada una de ellas depende al 100% de lo que llevemos y lo que queramos alcanzar para mí se va a quedar así esta es la variante que yo he escogido creo que me va a dar de sobra para hacer lo que quiero hacer y en cuanto me inmaxé un poquito la build mi objetivo es sencillo agujas y te aguja 8 bosses 200 uber lilith y poco más y poco más prueba energía desbordante a ver si llegas a 40 invocaciones claro pero tener 2 invocaciones más a cambio de perder todo este daño no sé si vale la pena después de eso te vas a dormir cuando ya a cenar que descanses ya está funcionando estamos entre hemos llegado a marcar antes 35 35 35 33 33 34 33 no mejora no conseguimos más que con la otra energía desbordante entiendo que a lo mejor si estamos pillando las cargas pero si no no mejora para ser una build que he montado hoy yo creo que está de coña está de coñísima como ya tenemos el paste bien hecho mañana gente os hago idea de esto os explico un poquito los breakpoints y todo lo que he ido estudiando porque esta build la he tenido que apoyar como un desgraciado y os explicaré cositas ya a disfrutar ahora La 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 Gracias.